Salmo 121, del 1 al 8 Salmo 91 Salmo 91 Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 43 Del 3 al 5 Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen. Que me lleven a tu monte santo, al lugar donde vives. Allí iré al altar de Dios. A Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Te alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Dios siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios. El hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad. No puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Salmos 48, del 9 al 10. Oh Dios, meditamos en tu amor inagotable mientras adoramos en tu templo. Como lo merece tu nombre, oh Dios, serás alabado hasta los extremos de la tierra. Tu fuerte mano derecha está llena de victoria. Salmos 50, 14 y 15 Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Salmos 51, del 1 al 13 Ten misericordia de mí, oh Dios debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen contra ti y solo contra ti he pecado he hecho lo que es malo ante tus ojos quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo pues soy pecador de nacimiento así es desde el momento en que me concibió mi madre pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría purifícame de mis pecados y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve devuélveme la alegría deja que me goce ahora que me has quebrantado no sigas mirando mis pecados quita la mancha de mi culpa crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí no me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti salmos 57 del 1 al 3 ten misericordia de mí oh dios ten misericordia en ti busco protección me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro clamo al dios altísimo a dios quien cumplirá su propósito para mí él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen mi dios enviará su amor inagotable y su fidelidad salmos 57 del 9 al 11 te daré gracias señor en medio de toda la gente cantaré tus alabanzas entre las naciones pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos tu fidelidad alcanza las nubes exaltado seas oh dios por encima de los cielos más altos que tu gloria brille sobre toda la tierra salmos 59 9 y 10 tú eres mi fuerza espero que me rescates porque tú oh dios eres mi fortaleza en su amor inagotable mi dios estará a mi lado y me dejará mirar triunfante a todos mis enemigos salmos 59 16 y 17 en cuanto a mí yo cantaré de tu poder cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable pues tú has sido mi refugio un lugar seguro cuando estoy angustiado oh fortaleza mía a ti canto alabanzas porque tú oh dios eres mi refugio el dios que me demuestra amor inagotable salmos 61 oh dios escucha mi clamor oye mi oración desde los extremos de la tierra reclamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado guíame a la imponente roca de seguridad porque tú eres mi amparo seguro una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme permíteme vivir para siempre en tu santuario a salvo bajo el refugio de tus alas pues has oído mis fotos oh dios me diste una herencia reservada para los que temen tu nombre añade muchos años a la vida del rey que sus años abunden de generación en generación que reine bajo la protección de dios para siempre y que tu amor inagotable y tu fidelidad lo cuiden entonces cantaré alabanzas a tu nombre para siempre mientras cumplo mis fotos cada día salmos 62 del 5 al 8 que todo mi ser espere en silencio delante de dios porque en él está mi esperanza solo él es mi roca y mi salvación mi fortaleza donde no seré sacudido mi victoria y mi honor provienen solamente de dios él es mi refugio una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme oh pueblo mío confía en dios en todo momento dile lo que hay en tu corazón porque él es nuestro refugio salmos 63 del 1 al 8 oh dios tú eres mi dios de todo corazón te busco mi alma tiene sed de ti todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria tu amor inagotable es mejor que la vida misma cuánto te alabo te alabaré mientras viva a ti levantaré mis manos en oración tú me satisfaces más que un suculento banquete te alabaré con cánticos de alegría recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche como eres mi ayudador canto de alegría a la sombra de tus alas me aferro a ti tu fuerte mano derecha me mantiene seguro salmos 64 10 los justos se alegrarán en el señor y en él encontrarán refugio y los que hacen lo correcto lo alabarán salmos 65 qué poderosa alabanza oh Dios te pertenece en Sion cumpliremos los votos que te hemos hecho porque tú respondes a nuestras oraciones todos nosotros tenemos que acudir a ti aunque nuestros pecados nos abruman tú los perdonas todos cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti aquellos que viven en tus santos atrios qué festejo nos esperan dentro de tu santo templo fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras oh Dios nuestro salvador eres la esperanza de todos los que habitan la tierra incluso de los que navegan en mares distantes con tu poder formaste las montañas y te armaste de una fuerza poderosa calmaste los océanos enfurecidos con sus impetuosas olas y silenciaste los gritos de las naciones los que viven en los extremos de la tierra quedan asombrados ante tus maravillas desde donde sale el sol hasta donde se pone tú inspiras gritos de alegría cuidas la tierra y la riegas la enriqueces y la haces fértil el río de Dios tiene agua en abundancia proporciona una exuberante cosecha de grano porque así ordenaste que fuera con lluvias empapas la tierra arada disuelves los terrones y nivelas los surcos ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos coronas el año con una copiosa cosecha hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría los prados se visten con rebaños de ovejas y los valles están alfombrados con grano todos gritan y cantan de alegría salmos 66 del 1 al 12 griten alabanzas alegres a Dios habitantes de toda la tierra canten de la gloria de su nombre cuéntenle al mundo lo glorioso que es Él díganle a Dios qué imponentes son tus obras tus enemigos se arrastran ante tu gran poder todo lo que hay en la tierra te adorará cantará tus alabanzas aclamando tu nombre con cánticos gloriosos vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho los imponentes milagros que realiza a favor de la gente abrió un camino seco a través del mar rojo y su pueblo cruzó a pie allí nos alegramos en Él pues con su gran poder gobierna para siempre observa cada movimiento de las naciones que ningún rebelde se levante desafiante que el mundo entero bendiga a nuestro Dios y cante sus alabanzas a viva voz nuestra vida está en sus manos y Él cuida que nuestros pies no tropiecen nos pusiste esa prueba oh Dios nos purificaste como se purifica la plata nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud luego colocaste un líder sobre nosotros pasamos por el fuego y por la inundación pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia Salmos 2 del 7 al 8 el Rey proclama el decreto del Señor el Señor me dijo tú eres mi hijo hoy he llegado a ser tu padre tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones toda la tierra como posesión tuya Salmos 3 del 3 al 8 pero tú oh Señor eres un escudo que me rodea eres mi gloria el que sostiene el que sostiene mi cabeza en alto clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo me acosté y dormí pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba no tengo miedo a los 10.000 enemigos que me rodean por todas partes levántate oh Señor rescátame Dios mío abofetea todos mis enemigos destroza los dientes de los malvados la victoria proviene de ti oh Señor bendice a tu pueblo Salmos 4 del 1 al 4 respóndeme cuando clamo a ti oh Dios tú que me declaras inocente libérame de mis problemas ten misericordia de mí y escucha mi oración hasta cuándo señores arruinarán mi reputación hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí hasta cuándo seguirán con sus mentiras de algo pueden estar seguros el Señor el Señor ha separado para sí a los justos el Señor me responderá cuando lo llame no pequen al dejar que el enojo los controle reflexionen durante la noche y quédense en silencio salmos 5 del 1 al 3 oh Señor óyeme cuando oro presta atención presta atención a mi gemido escucha mi grito de auxilio mi rey y mi Dios porque sólo a ti dirijo mi oración Señor escucha mi voz por la mañana cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera salmos 5 del 7 al 8 gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa adorar en tu templo con la más profunda reverencia guíame por el camino correcto oh Señor o mis enemigos me conquistarán allana tu camino para que yo lo siga salmos 5 del 11 al 12 pero que se alegren todos los que en ti se refugian que canten alegres alabanzas por siempre cúbrelos con tu protección para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría pues tú bendices a los justos oh Señor los rodeas con tu escudo de amor salmos 6 del 1 al 9 oh Señor no me reprendas en tu enojo ni me disciplines en tu ira ten compasión de mí Señor porque soy débil sáname Señor porque mis huesos agonizan mi corazón está angustiado cuánto falta oh Señor para que me restaures vuelve oh Señor y rescátame por tu amor inagotable sálvame pues los muertos no se acuerdan de ti quién puede alabarte desde la tumba estoy agotado de tanto llorar toda la noche inundo mi cama con llanto la empapo con mis lágrimas el dolor me nubla la vista tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos váyanse todos ustedes que hacen el mal porque el Señor ha oído mi llanto el Señor ha escuchado mi ruego el Señor responderá mi oración Salmos 8 oh Señor Señor nuestro tu majestuoso nombre llena la tierra tu gloria es más alta que los cielos a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos la luna y las estrellas que pusiste en su lugar me pregunto ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿los seres humanos para que de ellos te ocupes? sin embargo los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes las aves del cielo los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas oh Señor 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 nuestro tu majestuoso nombre llena la tierra Salmos 9 del 1 al 2 te alabaré Señor con todo mi corazón contaré de las cosas maravillosas que has hecho gracias a ti estaré lleno de alegría cantaré alabanzas a tu nombre oh altísimo Salmos 9 del 9 al 12 el Señor es un refugio para los oprimidos un lugar seguro en tiempos difíciles los que conocen tu nombre confían en ti porque tú oh Señor no abandonas a los que te buscan canten alabanzas al Señor que reina en Jerusalén cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos no pasa por alto el clamor de los que sufren Salmos 12 del 6 al 7 las promesas del Señor son puras como la plata refinada en el horno purificada siete veces por lo tanto Señor sabemos que protegerás a los oprimidos los guardarás para siempre de esta generación mentirosa Salmos 13 oh Señor hasta cuando te olvidarás de mí será para siempre hasta cuando mirarás hacia otro lado hasta cuando tendré que luchar con angustia en mi alma con tristeza en mi corazón día tras día hasta cuando mi enemigo seguirá dominándome vuélvete hacia mí y contéstame oh Señor mi Dios devuélveme el brillo a mis ojos o moriré no permitas que mis enemigos se regodeen diciendo lo hemos derrotado no dejes que se regodeen en mi caída pero yo confío en tu amor inagotable me alegraré porque me has rescatado cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo Salmos 16 del 5 al 11 Señor sólo tú eres mi herencia mi copa de bendición tú proteges todo lo que me pertenece la tierra que me has dado es agradable qué maravillosa herencia bendeciré bendeciré al Señor quien me guía aún de noche mi corazón me enseña sé que el Señor siempre está conmigo no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado con razón mi corazón está contento y yo me alegro mi cuerpo descansa seguro pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudre en la tumba me mostrarás el camino de la vida me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre Salmos 17 del 1 al 8 oh Señor oye mi ruego pidiendo justicia escucha mi grito de auxilio presta oído a mi oración porque proviene de labios sinceros declárame inocente porque tú ves a los que hacen lo correcto pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche me has escudriñado y no encontraste ningún mal estoy decidido a no pecar con mis palabras he seguido tus mandatos los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa mis pasos permanecieron en tu camino no he vacilado en seguirte oh Dios a ti dirijo mi oración porque sé que me responderás inclínate y escucha cuando oro muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos cuídame como cuidarías tus propios ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas salmos 19 los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos día tras día no cesan de hablar noche tras noche lo dan a conocer hablan sin sonidos ni palabras su voz jamás se oye sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera el sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo nada puede ocultarse de su calor las enseñanzas del Señor son perfectas reavivan el alma los decretos del Señor son confiables hacen sabio al sencillo los mandamientos del Señor son claros dan buena percepción para vivir la reverencia al Señor es pura permanece para siempre las leyes del Señor son verdaderas cada una de ellas es imparcial son más deseables que el oro incluso que el oro más puro son más dulces que la miel incluso que la miel que gotea del panal sirven de advertencia para tu siervo una gran reencompensa para quienes la obedecen como puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón límpiame de estas faltas ocultas libra a tu siervo de pecar intencionalmente no permitas que estos pecados me controlen entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado oh Señor mi roca y mi Redentor Salmos 20 del 1 al 5 que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios que el Señor conteste a todas tus oraciones salmos 22 del 1 al 5 Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? cada día aclamo a ti mi Dios pero no respondes cada noche levanto mi voz pero no encuentro alivio sin embargo tú eres santo estás entronizado en las alabanzas de Israel nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste clamaron a ti y los salvaste confiaron en ti y nunca fueron avergonzados salmos 22 del 23 al 28 alaben al Señor todos los que le temen honrenlo descendientes de Jacob muéstrenle reverencia descendientes de Israel pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados no les dio la espalda sino que ha escuchado sus gritos de auxilio te alabaré en la gran asamblea cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran los pobres comerán y quedarán satisfechos todos los que buscan al Señor lo alabarán se alegrará el corazón con gozo eterno toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él pues el poder de la realeza pertenece al Señor Él gobierna todas las naciones Salmos 24 la tierra la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella el mundo y todos sus habitantes le pertenecen pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿quién puede estar en su lugar en su lugar santo? solo los de manos limpias y corazón puro que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador gente así puede buscarte y adorar en tu presencia oh Dios de Jacob abranse portones antiguos abranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria ¿quién es el Rey de Gloria? el Señor fuerte y poderoso el Señor invencible en batalla abranse portones antiguos abranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria ¿quién es el Rey de Gloria? el Señor de los ejércitos celestiales Él es el Rey de Gloria Salmos 25 oh Señor te entrego mi vida confío en ti mi Dios no permitas que me avergüencen ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota nadie que confíe en ti será jamás avergonzado pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros muéstrame la senda correcta oh Señor señálame el camino que debo seguir guíame con tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios que me salva todo el día pongo en ti mi esperanza recuerda recuerda oh Señor tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos no te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable porque tú eres misericordioso Señor el Señor es bueno y hace lo correcto les muestra el buen camino a los que andan descarriados guía a los humildes para que hagan lo correcto les enseña su camino el Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias por el honor de tu nombre oh Señor perdona mis pecados que son muchos ¿quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra el Señor es amigo de los que le temen a ellos les enseña su pacto mis ojos están siempre puestos en el Señor porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos vuélvete a mí y ten misericordia de mí porque estoy solo y profundamente angustiado mis problemas van de mal en peor oh líbrame de todos ellos siente mi dolor considera mis dificultades y perdona todos mis pecados mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian protégeme rescata mi vida de sus manos no permitas que me avergüencen pues yo en ti me refugio que la integridad y la honestidad me protejan porque en ti pongo mi esperanza oh Dios rescata a Israel de todos sus problemas Salmos 26 declarame inocente oh Señor porque he actuado con integridad he confiado en el Señor sin vacilar ponme a prueba Señor e interrógame examina mis intenciones y mi corazón pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad no paso tiempo con mentirosos ni ando con hipócritas detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos me lavo las manos para declarar mi inocencia vengo ante tu altar oh Señor entonando un cántico de gratitud y contando de todas tus maravillas amo tu santuario Señor el lugar donde habita tu gloriosa presencia no permitas que sufra el destino de los pecadores ni me condenes junto con los asesinos tienen las manos sucias de maquinaciones malignas y constantemente aceptan sobornos pero yo no soy así llevo una vida intachable por eso rescátame y muéstrame tu misericordia ahora piso tierra firme y en público alabaré al Señor Salmos 27 el Señor es mi luz y mi salvación entonces ¿por qué habría de temer? el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro entonces ¿por qué habría de temblar? cuando los malvados vengan a devorarme cuando mis enemigos y adversarios me ataquen tropezarán y caerán aunque un ejército poderoso me rodee mi corazón no temerá aunque me ataquen permaneceré confiado lo único que le pido al Señor lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades me esconderá en su santuario me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean en su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor escúchame cuando oro oh Señor ten misericordia y respóndeme mi corazón te ha oído decir ven y conversa conmigo y mi corazón responde aquí vengo Señor no me des la espalda no rechaces a tu siervo con enojo tú siempre has sido mi ayudador no me dejes ahora no me abandones oh Dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me abandonen el Señor me mantendrá cerca enséñame cómo vivir oh Señor guíame por el camino correcto porque mis enemigos me esperan no permitas que caiga en sus manos pues me acusan de cosas que nunca hice cada vez que respiran me amenazan con violencia sin embargo yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes espera con paciencia al Señor sé valiente y esforzado sí espera al Señor con paciencia Salmos 28 a ti elevo mi oración oh Señor roca mía no cierres tus oídos a mi voz pues si guardas silencio mejor sería darme por vencido y morir escucha mi oración que pide misericordia cuando clamo a ti por ayuda cuando levanto mis manos hacia tu santo templo no me arrastres junto con los perversos con los que hacen lo malo los que hablan con sus vecinos amablemente mientras traman maldades en su corazón dales el castigo que tanto merecen mídelo en proporción a su maldad págales conforme a todas sus malas acciones hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otro no les importa nada lo que el Señor hizo ni lo que sus manos crearon por lo tanto Él los derrumbará y jamás serán reconstruidos alaben al Señor pues Él oyó que clamaban por misericordia el Señor es mi fortaleza y mi escudo confío en Él con todo mi corazón me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría prorrumpo en canciones de acción de gracias el Señor le da fuerza a su pueblo es una fortaleza segura para su rey ungido salva a tu pueblo bendice Israel tu posesión más preciada guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre salmos 29 del 1 al 2 salmos el Señor gobierna como rey para siempre el Señor le da fuerza a su pueblo el Señor lo bendice con paz salmos 30 te exaltaré Señor porque me rescataste no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí oh Señor mi Dios clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud me levantaste de la tumba oh Señor me libraste de caer en la fosa de la muerte canten al Señor ustedes los justos alaben su santo nombre pues su ira dura solo un instante pero su favor perdura toda una vida el llanto podrá durar toda la noche pero con la mañana llega la alegría cuando yo tenía prosperidad decía ahora nada puede detenerme tu favor oh Señor me hizo tan firme como una montaña después te apartaste de mí y quedé destrozado a ti clamé oh Señor le supliqué al Señor que tuviera misericordia diciéndole ¿qué ganarás si me muero si me hundo en la tumba? ¿acaso podrá mi polvo alabarte? ¿podrá hablar de tu fidelidad? escúchame Señor y ten misericordia de mí ayúdame oh Señor tú cambiaste mi duelo en alegre danza me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría para que yo te cante alabanzas y no me quede callado oh Señor mi Dios por siempre te daré gracias salmos 31 salmos 31 del 1 al 16 oh Señor a ti acudo en busca de protección no dejes que me avergüencen sálvame porque tú haces lo correcto inclina tu oído para escucharme rescátame pronto sé mi roca de protección una fortaleza donde estaré a salvo tú eres mi roca y mi fortaleza por el honor de tu nombre sácame de este peligro rescátame de la trampa que me tendieron mis enemigos porque sólo en ti encuentro protección encomiendo mi espíritu en tu mano rescátame Señor porque tú eres un Dios fiel detesto a los que rinden culto a ídolos inútiles yo confío en el Señor me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma no me entregaste a mis enemigos sino que me pusiste en un lugar seguro ten misericordia de mi Señor porque estoy angustiado las lágrimas me nublan la vista mi cuerpo y mi alma se marchitan estoy muriendo de dolor se me acorta los años por la tristeza el pecado cuando me dejo sin fuerzas me estoy consumiendo por dentro todos mis enemigos me desprecian y mis vecinos me rechazan ni mis amigos se atreven a acercarse a mí cuando me ven por la calle salen corriendo para el otro lado me han olvidado como si estuviera muerto como si fuera una vasija rota he oído cantidad de rumores sobre mí el terror me rodea mis enemigos conspiran en mi contra hacen planes para quitarme la vida pero yo confío en ti oh Señor digo tú eres mi Dios mi futuro está en tus manos rescátame de los que me persiguen sin tregua que tu favor brille sobre tu siervo por causa de tu amor inagotable rescátame salmos 31 del 19 al 24 que grande es la bondad que has reservado para los que te temen la derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo los escondes en el refugio de tu presencia a salvo de los que conspiran contra ellos los proteges en tu presencia los alejas de las lenguas acusadoras alaben al Señor porque me ha mostrado las maravillas de su amor inagotable me mantuvo a salvo cuando atacaba mi ciudad lleno de pánico clamé me han separado del Señor pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio amen al Señor todos los justos pues el Señor protege a los que le son leales pero castiga severamente a los arrogantes así que sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su esperanza en el Señor Salmos 32 oh que alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia a quienes se les cubre su pecado si que alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta los que llevan una vida de total transparencia mientras me negué a confesar mi pecado mi cuerpo se consumió y quemía todo el día día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa me dije le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste toda mi culpa desapareció por lo tanto que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio pues tú eres mi escondite me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria el Señor dice te guiaré por el mejor sendero para tu vida te aconsejaré y velaré por ti no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados muchos son los dolores de los malvados pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor así que alegrense en el Señor y estén contentos ustedes los que lo obedecen griten de alegría ustedes de corazón puro salmos 33 del 1 al 12 que los justos canten de alegría al Señor les corresponde a los puros alabarlo alaben al Señor con melodías de la lira toquen música para Él en el arpa de diez cuerdas entonenle un cántico nuevo de alabanza toquen el arpa con destreza y canten con alegría pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace Él ama lo que es justo y bueno el amor inagotable del Señor llena la tierra el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados sopló la palabra y nacieron todas las estrellas asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente pues cuando habló el mundo comenzó a existir apareció por orden del Señor el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre sus propósitos nunca serán frustrados que alegría para la nación cuyo Dios es el Señor cuyo pueblo Él eligió como herencia salmos 33 del 18 al 21 pero el Señor vela por los que le temen por aquellos que confían en su amor inagotable los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor Él es nuestra ayuda y nuestro escudo en Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre que tu amor inagotable nos rodee Señor porque sólo en ti está nuestra esperanza salmos 34 alabaré al Señor en todo tiempo a cada momento pronunciaré sus alabanzas sólo en el Señor me jactaré que todos los indefensos cobren ánimo vengan hablemos de las grandezas del Señor exaltemos juntos su nombre oré al Señor y Él me respondió me libró de todos mis temores los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro en mi desesperación oré y el Señor me escuchó me salvó de todas mis dificultades pues el ángel del Señor es un guardián rodea y defiende a todos los que le temen prueban y vean que el Señor es bueno qué alegría para los que se refugian en Él teman al Señor ustedes los de su pueblo santo pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien vengan hijos míos y escúchenme y les enseñaré a temer al Señor ¿quieres vivir una vida larga y próspera? entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras apártate del mal y haz el bien busca la paz y esfuérzate por mantenerla los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda los rescata de todas sus dificultades el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón Él rescata a los de espíritu destrozado la persona íntegra enfrenta muchas dificultades pero el Señor llega al rescate en cada ocasión pues el Señor protege los huesos de los justos ni uno solo es quebrantado sin duda la calamidad destruirá a los perversos y a los que odian a los justos serán castigados pero el Señor redimirá a los que le sirven ninguno que se refugie en Él será condenado Salmos 36 del 5 al 10 tu amor inagotable oh Señor es tan inmenso como los cielos tu fidelidad sobrepasa las nubes tu rectitud es como las poderosas montañas tu justicia como la profundidad de los océanos tú cuidas de la gente y de los animales por igual oh Señor qué precioso es tu amor inagotable oh Dios todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias pues tú eres la fuente de vida la luz con la que vemos derrama tu amor inagotable sobre los que te aman haz justicia a los de corazón sincero salmos 37 del 1 al 11 no te inquietes a causa de los malvados ni tengas envidia de los que hacen lo malo pues como la hierba pronto se desvanecen como las flores de primavera pronto se marchitan confía en el señor y haz el bien entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás deleítate en el señor y él te concederá los deseos de tu corazón entrega al señor todo lo que haces confía en él y él te ayudará él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía quédate quieto en la presencia del señor y espera con paciencia a que él actúe no te inquietes por la gente mala que prospera ni te preocupes por sus perversas maquinaciones ya no sigas enojado deja a un lado tu ira no pierdas los estribos que eso únicamente causa daño pues los perversos serán destruidos pero los que confían en el señor poseerán la tierra pronto los perversos desaparecerán por más que los busques no los encontrarás los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad salmos 37 del 18 al 31 día a día el señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre no serán avergonzados en tiempos difíciles tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre pero los perversos morirán los enemigos del señor son como las flores del campo desaparecerán como el humo los perversos piden prestado y nunca pagan pero los justos dan con generosidad los bendecidos por el señor poseerán la tierra pero aquellos a quienes él maldice morirán el señor dirige los pasos de los justos se deleita en cada detalle de su vida aunque tropiecen nunca caerán porque el señor los sostiene de la mano una vez fui joven ahora soy anciano sin embargo nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición aléjate del mal y haz el bien y vivirás en la tierra para siempre pues el señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos los mantendrá salvo para siempre pero los hijos de los perversos morirán los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre los justos ofrecen buenos consejos enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo han hecho suya la ley de Dios por eso nunca resfalarán de su camino salmos 37 del 37 al 40 miren a los que son buenos y honestos porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso pero los rebeldes serán destruidos para ellos no hay futuro el señor rescata a los justos él es su fortaleza en tiempo de dificultad el señor los ayuda los rescata de los malvados él salva a los justos y ellos encuentran refugio en él salmos 40 con paciencia esperé que el señor me ayudara y él se fijó en mí y oyó mi clamor me sacó del foso de desesperación del lodo y del fango puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados pondrán su confianza en el señor ah qué alegría para los que confían en el señor los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos oh señor mi Dios has realizado muchas maravillas a nuestro favor son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos no hay nadie como tú si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas no terminaría jamás no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas ahora que me hiciste escuchar finalmente comprendo tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado entonces dije aquí estoy como está escrito acerca de mí en las escrituras me complace hacer tu voluntad Dios mío pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón a todo tu pueblo le conté de tu justicia no tuve temor de hablar con libertad como tú bien lo sabes oh señor no oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador a todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable señor no me prives de tus tiernas misericordias que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan pues me rodean las dificultades son demasiadas para contar está la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida suma más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía por favor señor rescátame ven pronto señor y ayúdame que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra que su vergüenza los horrorice porque dijeron ajá ahora sí lo atrapamos pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti que los que aman tu salvación griten una y otra vez el señor es grande en cuanto a mí pobre y necesitado que el señor me tenga en sus pensamientos tú eres mi ayudador y mi salvador oh dios mío no te demores salmos 41 del 1 al 4 que alegría hay para los que tratan bien a los pobres el señor los rescata cuando están en apuros el señor los protege y los mantiene con vida los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos el señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud oh señor ten misericordia de mí pedí en oración sáname porque contra ti he pecado salmos 42 como el siervo anhela las corrientes de las aguas así te anhelo a ti oh dios tengo sed de dios del dios viviente cuando podré ir para estar delante de él día y noche solo me alimento de lágrimas mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo dónde está ese dios tuyo se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas yo caminaba entre la multitud de adoradores encabezaba una gran procesión hacia la casa de dios cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración por qué estoy desanimado por qué está tan triste mi corazón pondré mi esperanza en dios nuevamente lo alabaré mi salvador y mi dios ahora estoy profundamente desalentado pero me acordaré de ti aún desde el lejano monte hermón donde nace el jordán desde la tierra del monte misar oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas pero cada día el señor derrama su amor inagotable sobre mí y todas las noches entono sus cánticos y oro a dios que me da vida oh dios roca mía clamo por qué me has olvidado por qué tengo que andar angustiado oprimido por mis enemigos sus insultos me parten los huesos se burlan diciendo dónde está ese dios tuyo por qué estoy desanimado por qué está tan triste mi corazón pondré mi esperanza en dios nuevamente lo alabaré mi salvador y mi dios salmos 86 inclínate oh señor y escucha mi oración contéstame porque necesito tu ayuda protégeme pues estoy dedicado a ti sálvame porque te sirvo y confío en ti tú eres mi dios de misericordia de mí oh señor porque a ti clamo constantemente dame felicidad oh señor pues a ti me entrego oh señor eres tan bueno estás tan dispuesto a perdonar tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda escucha atentamente mi oración oh señor oye mi urgente clamor a ti clamaré cada vez que esté en apuros y tú me responderás ningún dios pagano es como tú oh señor nadie puede hacer lo que tú haces todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti señor alabarán tu santo nombre pues tú eres grande y haces obras maravillosas solo tú eres dios enséñame tus caminos oh señor para que viva de acuerdo con tu verdad concédeme pureza de corazón para que te honre con todo el corazón te alabaré oh señor mi dios daré gloria a tu nombre para siempre porque muy grande es tu amor por mí me has rescatado de las profundidades de la muerte oh dios gente insolente se levanta en mi contra una pandilla violenta trata de matarme no significas nada para ellos pero tú oh señor eres dios de compasión y misericordia lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad mírame y ten misericordia de mí dale tu fuerza a tu siervo salva a este hijo de tu sierva envíame una señal de tu favor entonces los que me odian pasarán vergüenza porque tú oh señor me ayudas y me consuelas salmos 40 con paciencia esperé que el señor me ayudara y él se fijó en mí y oyó mi clamor me sacó del foso de desesperación del lodo y del fango puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro dios muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados pondrán su confianza en el señor ah que alegría para los que confían en el señor los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos oh señor mi dios has realizado muchas maravillas a nuestro favor son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos no hay nadie como tú si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas no terminaría jamás no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas ahora que me hiciste escuchar finalmente comprendo tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado entonces dije aquí estoy como está escrito acerca de mí en las escrituras me complace hacer tu voluntad dios mío pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón a todo tu pueblo le conté de tu justicia no tuve temor de hablar con libertad como tú bien lo sabes oh señor no oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador a todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable señor no me prives de tus tiernas misericordias que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan pues me rodea las dificultades son demasiadas para contar está la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida suma más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía por favor señor rescátame ven pronto señor y ayúdame que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra que su vergüenza los horrorice porque dijeron ajá ahora sí lo atrapamos pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti que los que aman tu salvación griten una y otra vez el señor es grande en cuanto a mí pobre y necesitado que el señor me tenga en sus pensamientos tú eres mi ayudador y mi salvador oh dios mío no te demores salmo 118 del 1 al 21 ten gracias al señor porque él es bueno su fiel amor perdura para siempre que todo israel repita su fiel amor perdura para siempre que los descendientes de Aarón los sacerdotes repitan su fiel amor perdura para siempre que todos los que temen al señor repitan su fiel amor perdura para siempre en mi angustia oré al señor y el señor me respondió y me liberó el señor está de mi parte por tanto no temeré que me puede hacer un simple mortal así es el señor está de mi parte él me ayudará miraré triunfante a los que me odian es mejor refugiarse en el señor que confiar en la gente es mejor refugiarse en el señor que confiar en príncipes aunque me rodearon naciones hostiles las destruía todas con la autoridad del señor así fue me rodearon y me atacaron pero las destruía todas con la autoridad del señor me rodearon como un enjambre de abejas se enardecieron contra mí como un fuego crepitante pero las destruía todas con la autoridad del señor mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme pero el señor me rescató el señor es mi fuerza y mi canción me ha dado la victoria se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos el fuerte brazo derecho del señor ha hecho proezas gloriosas el fuerte brazo derecho del señor se levanta triunfante el fuerte brazo derecho del señor ha hecho proezas gloriosas no moriré sino que viviré para contar lo que hizo el señor el señor me castigó severamente pero no me dejó morir ábrame las puertas por donde entran los justos y entraré y daré gracias al señor estas puertas conducen a la presencia del señor y los justos entran allí te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria salmos 139 del 1 al 18 oh señor has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí sabes cuando me siento y cuando me levanto conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos me ves cuando viajo y cuando descanso en casa sabes todo lo que hago sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga señor vas delante y detrás de mí pones tu mano de bendición sobre mi cabeza semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí es tan elevado que no puedo entenderlo jamás podría escaparme de tu espíritu jamás podría huir de tu presencia si subo al cielo allí estás tú si desciendo a la tumba allí estás tú si cabalgo sobre las alas de la mañana si habito junto a los océanos más lejanos aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti para ti la noche es tan brillante como el día la oscuridad y la luz son lo mismo para ti tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre gracias por hacerme tan maravillosamente complejo tu fino trabajo es maravilloso lo sé muy bien tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto mientras entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz me viste antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí oh dios no se pueden enumerar ni siquiera puedo contarlos suma más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo salmos 84 del 1 al 12 qué bella es tu morada oh señor de los ejércitos celestiales anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del señor con todo mi ser mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al dios viviente hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar oh señor de los ejércitos celestiales mi rey y mi dios qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas qué alegría para los que reciben su fuerza del señor los que se proponen caminar hasta jerusalén cuando anden por el valle del llanto se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de dios en jerusalén oh señor dios de los ejércitos celestiales oye mi oración escucha oh dios de jacob oh dios mira con favor al rey nuestro escudo muestra bondad a quien has ungido un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar prefiero ser un portero en la casa de mi dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos pues el señor dios es nuestro sol y nuestro escudo él nos da gracia y gloria el señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto oh señor de los ejércitos celestiales que alegría tienen los que confían en ti salmos 51 del 1 al 13 de misericordia de mí oh dios debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen contra ti y solo contra ti he pecado he hecho lo que es malo ante tus ojos quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo pues soy pecador de nacimiento así es desde el momento en que me concibió mi madre pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría purifícame de mis pecados y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve devuélveme la alegría deja que me goce ahora que me has quebrantado no sigas mirando mis pecados quita la mancha de mi culpa crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí no me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti salmos 90 del 12 al 17 enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría oh señor vuelve a nosotros hasta cuando tardarás compadécete de tus siervos sácianos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior compensa los años malos con bien permite que tus siervos debemos sobrar otra vez que nuestros hijos vean tu gloria y que el señor nuestro dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen si haz que nuestros esfuerzos prosperen salmos 121 del 1 al 8 alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel jehová es tu guardador jehová es tu sombra tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre salmos 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a jehová esperanza mía y castillo mío mi dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás hoyarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré me pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación salmo 23 jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de jehová moraré por largos días salmos 43 del 3 al 5 envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen que me lleven a tu monte santo al lugar donde vives allí iré al altar de Dios a Dios mismo la fuente de toda mi alegría te alabaré con mi arpa oh Dios mi Dios porque estoy desanimado porque está tan triste mi corazón pondré mi esperanza en Dios nuevamente lo alabaré mi salvador y mi Dios salmos 46 del 1 al 7 Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad por lo tanto no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumpen en el mar que rujan los océanos y hagan espuma que tiemblen las montañas mientras sube las aguas un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios el hogar sagrado del Altísimo Dios habita en esa ciudad no puede ser destruida en cuanto despunte el día Dios la protegerá las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan la voz de Dios truena y la tierra se derrite el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros el Dios de Israel es nuestra fortaleza Salmos 48 del 9 al 10 oh Dios meditamos en tu amor inagotable mientras adoramos en tu templo como lo merece tu nombre oh Dios serás alabado hasta los extremos de la tierra tu fuerte mano derecha está llena de victoria Salmos 50 14 y 15 haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria Salmos 51 del 1 al 13 de misericordia de mí oh Dios debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen contra ti y solo contra ti he pecado he hecho lo que es malo ante tus ojos quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo pues soy pecador de nacimiento así es desde el momento en que me concibió mi madre pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría purifícame de mis pecados y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve devuélveme la alegría deja que me goce ahora que me has quebrantado no sigas mirando mis pecados quita la mancha de mi culpa crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí no me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti salmos 57 del 1 al 3 ten misericordia de mí oh Dios ten misericordia en ti busco protección me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro clamo al Dios altísimo a Dios quien cumplirá su propósito para mí Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad salmos 57 del 9 al 11 te daré gracias Señor en medio de toda la gente cantaré tus alabanzas entre las naciones pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos tu fidelidad alcanza las nubes exaltado seas oh Dios por encima de los cielos más altos que tu gloria brille sobre toda la tierra salmos 59 9 y 10 tú eres mi fuerza espero que me rescates porque tú porque tú oh Dios eres mi fortaleza en su amor inagotable mi Dios estará a mi lado y me dejará mirar triunfante a todos mis enemigos salmos 59 16 y 17 en cuanto a mí yo cantaré de tu poder cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable pues tú has sido mi refugio un lugar seguro cuando estoy angustiado oh fortaleza mía a ti canto alabanzas porque tú oh Dios eres mi refugio el Dios que me demuestra amor inagotable salmos 61 oh Dios escucha mi clamor oye mi oración desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado guíame a la imponente roca de seguridad porque tú eres mi amparo seguro una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme permíteme vivir para siempre en tu santuario a salvo bajo el refugio de tus alas pues has oído mis fotos oh Dios me diste una herencia reservada para los que temen tu nombre añade muchos años a la vida del rey que sus años abunden de generación en generación que reine bajo la protección de Dios para siempre y que tu amor inagotable y tu fidelidad lo cuiden entonces cantaré alabanzas a tu nombre para siempre mientras cumplo mis votos cada día salmos 62 del 5 al 8 que todo mi ser espere en silencio delante de Dios porque en él está mi esperanza solo él es mi roca y mi salvación mi fortaleza donde no seré sacudido mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios él es mi refugio una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme oh pueblo mío confía en Dios en todo momento dile lo que hay en tu corazón porque él es nuestro refugio salmos 63 del 1 al 8 oh Dios tú eres mi Dios de todo corazón te busco mi alma tiene sed de ti todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria tu amor inagotable es mejor que la vida misma cuánto te alabo te alabaré mientras viva a ti levantaré mis manos en oración tú me satisfaces más que un suculento banquete te alabaré con cánticos de alegría recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche como eres mi ayudador canto de alegría a la sombra de tus alas me aferro a ti tu fuerte mano derecha me mantiene seguro salmos 64 10 los justos se alegrarán en el señor y en él encontrarán refugio y los que hacen lo correcto lo alabarán salmos 65 qué poderosa alabanza oh dios te pertenece en sion cumpliremos los votos que te hemos hecho porque tú respondes a nuestras oraciones todos nosotros tenemos que acudir a ti aunque nuestros pecados nos abruman tú los perdonas todos cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti aquellos que viven en tus santos atrios qué festejo nos esperan dentro de tu santo templo fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras oh dios nuestro salvador eres la esperanza de todos los que habitan la tierra incluso de los que navegan en mares distantes con tu poder formaste las montañas y te armaste de una fuerza poderosa calmaste los océanos enfurecidos con sus impetuosas olas y silenciaste los gritos de las naciones los que viven en los extremos de la tierra quedan asombrados ante tus maravillas desde donde sale el sol hasta donde se pone tú inspiras gritos de alegría cuidas la tierra y la riegas la enriqueces y la haces fértil el río de dios tiene agua en abundancia proporciona una exuberante cosecha de grano porque así ordenaste que fuera con lluvias empapas la tierra arada disuelves los terrones y nivelas los surcos ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos coronas el año con una copiosa cosecha hasta hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría los prados se visten con rebaños de ovejas y los valles están alfombrados con grano todos gritan y cantan de alegría griten alabanzas alegres a Dios habitantes de toda la tierra canten de la gloria de su nombre cuéntenle al mundo lo glorioso que es él díganle a Dios qué imponentes son tus obras tus enemigos se arrastran ante tu gran poder todo lo que hay en la tierra te adorará cantará tus alabanzas aclamando tu nombre con cánticos gloriosos vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho los imponentes milagros que realiza a favor de la gente abre un camino seco a través del mar rojo y su pueblo cruzó a pie allí nos alegramos en él pues con su gran poder gobierna para siempre observa cada movimiento de las naciones que ningún rebelde se levante desafiante que el mundo entero bendiga a nuestro Dios y cante sus alabanzas a viva voz nuestra vida está en sus manos y él cuida que nuestros pies no tropiecen nos nos pusiste esa prueba oh Dios nos purificaste como se purifica la plata nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud luego colocaste un líder sobre nosotros pasamos por el fuego y por la inundación pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia salmos 2 del 7 al 8 el rey proclama el decreto del señor el señor me dijo tú eres mi hijo hoy he llegado a ser tu padre tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones toda la tierra como posesión tuya salmos 3 del 3 al 8 pero tú oh señor eres un escudo que me rodea eres mi gloria el que sostiene mi cabeza en alto clamé al señor y él me respondió desde su monte santo me acosté y dormí pero me desperté a salvo porque el señor me cuidaba no tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes levántate oh señor rescátame dios mío abofete a todos mis enemigos destroza los dientes de los malvados la victoria proviene de ti oh señor bendice a tu pueblo salmos cuatro del uno al cuatro respóndeme cuando clamo a ti oh dios tú que me declaras inocente libérame de mis problemas de misericordia de mí y escucha mi oración hasta cuándo señores arruinarán mi reputación hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí hasta cuándo seguirán con sus mentiras de algo pueden estar seguros el señor ha separado para sí a los justos el señor me responderá cuando lo llame no pequen al dejar que el enojo los controle reflexionen durante la noche y quédense en silencio salmos 5 del 1 al 3 oh señor óyeme cuando oro presta atención a mi gemido escucha mi grito de auxilio mi rey y mi dios porque sólo a ti dirijo mi oración señor escucha mi voz por la mañana cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera salmos 5 del 7 al 8 gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa adoraré en tu templo con la más profunda reverencia guíame por el camino correcto oh señor o mis enemigos me conquistarán allana tu camino para que yo lo siga salmo 5 del 11 al 12 pero que se alegren todos los que en ti se refugian que canten alegres alabanzas por siempre cúbrelos con tu protección para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría pues tú bendices a los justos oh señor los rodeas con tu escudo de amor salmo 6 del 1 al 9 oh señor no me reprendas en tu enojo ni me disciplines en tu ira ten compasión de mí señor porque soy débil sáname señor porque mis huesos agonizan mi corazón está angustiado cuánto falta oh señor para que me restaures vuelve oh señor y rescátame por tu amor inagotable sálvame pues los muertos no se acuerdan de ti quien puede alabarte desde la tumba estoy agotado de tanto llorar toda la noche inundo mi cama con llanto la empapo con mis lágrimas el dolor me nubla la vista tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos váyanse todos ustedes que hacen el mal porque el señor ha oído mi llanto el señor ha escuchado mi ruego el señor responderá mi oración salmos 8 oh señor señor nuestro tu majestuoso nombre llena la tierra tu gloria es más alta que los cielos a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos la luna y las estrellas que pusiste en su lugar me pregunto que son los simples mortales para que pienses en ellos los seres humanos para que de ellos te ocupes sin embargo los hiciste un poco menor que dios y los coronaste de gloria y honor los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes las aves del cielo los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas oh señor señor nuestro tu majestuoso nombre llena la tierra salmos 9 del 1 al 2 te alabaré señor con todo mi corazón contaré de las cosas maravillosas que has hecho gracias a ti estaré lleno de alegría cantaré alabanzas a tu nombre oh altísimo salmos 9 del 9 al 12 el señor es un refugio para los oprimidos un lugar seguro en tiempos difíciles los que conocen tu nombre confían en ti porque tú oh señor no abandonas a los que te buscan canten alabanzas al señor que reina en jerusalén cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos no pasa por alto el clamor de los que sufren salmos 12 del 6 al 7 las promesas del señor son puras como la plata refinada en el horno purificada siete veces por lo tanto señor sabemos que protegerás a los oprimidos los guardarás para siempre de esta generación mentirosa salmos 13 oh señor hasta cuando te olvidarás de mí será para siempre hasta cuando mirarás hacia otro lado hasta cuando tendré que luchar con angustia en mi alma con tristeza en mi corazón día tras día hasta cuando mi enemigo seguirá dominándome vuélvete hacia mí y contéstame oh señor mi dios devuélveme el brillo a mis ojos o moriré no permitas que mis enemigos se regodeen diciendo lo hemos derrotado no dejes que se regodeen en mi caída pero yo confío en tu amor inagotable me alegraré porque me has rescatado cantaré al señor porque él es bueno conmigo salmos 16 del 5 al 11 señor sólo tú eres mi herencia mi copa de bendición tú proteges todo lo que me pertenece la tierra que me has dado es agradable qué maravillosa herencia bendeciré al señor que me guía aún de noche mi corazón me enseña sé que el señor siempre está conmigo no seré sacudido porque él está aquí a mi lado con razón mi corazón está contento y yo me alegro mi cuerpo descansa seguro pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra la tumba me mostrarás el camino de la vida me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre salmos 17 del 1 al 8 oh señor oye mi ruego pidiendo justicia escucha mi grito de auxilio presta oído a mi oración porque proviene de labios sinceros declarame inocente porque tú ves a los que hacen lo correcto pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche me has escudriñado y no encontraste ningún mal estoy decidido a no pecar con mis palabras he seguido tus mandatos los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa mis pasos permanecieron en tu camino no he vacilado en seguirte oh dios a ti dirijo mi oración porque sé que me responderás inclínate y escucha cuando oro muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos cuídame como cuidarías tus propios ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas salmos 19 los cielos proclaman la gloria de dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos día tras día no cesan de hablar noche tras noche lo dan a conocer hablan sin sonidos ni palabras su voz jamás se oye sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera el sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo nada puede ocultarse de su calor las enseñanzas del señor son perfectas reavivan el alma los decretos del señor son confiables hacen sabio al sencillo los mandamientos del señor son claros dan buena percepción para vivir la reverencia al señor es pura permanece para siempre las leyes del señor son verdaderas cada una de ellas es imparcial son más deseables que el oro incluso que el oro más puro son más dulces que la miel incluso que la miel que gotea del panal sirven de advertencia para tu siervo una gran reencompensa para quienes la obedecen como puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón límpiame de estas faltas ocultas libra a tu siervo de pecar intencionalmente no permitas que estos pecados me controlen entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado oh señor mi roca y mi redentor salmos 20 del 1 al 5 que el señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad que que nombre del dios de jacob te proteja de todo mal que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde jerusalén que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas que él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro dios que el señor conteste a todas tus oraciones salmos 22 del 1 al 5 dios mío dios mío por qué me has abandonado por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda cada día clamo a ti mi dios pero no respondes cada noche levanto mi voz pero no encuentro alivio sin embargo tú eres santo estás entronizado en las alabanzas de israel nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste clamaron a ti y los salvaste confiaron en ti y nunca fueron avergonzados salmos 22 del 23 al 28 alaben al señor todos los que le temen honren los descendientes de jacob muéstren la reverencia descendientes de israel pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados no les dio la espalda sino que ha escuchado sus gritos de auxilio te alabaré en la gran asamblea cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran los pobres comerán y quedarán satisfechos todos los que buscan al señor lo alabarán se alegrará el corazón con gozo eterno toda la tierra reconocerá al señor y regresará a él todas las familias de las naciones se inclinarán ante él pues el poder de la realeza pertenece al señor él gobierna todas las naciones salmos 24 la tierra es del señor y todo lo que hay en ella el mundo y todos sus habitantes le pertenecen pues él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos ¿quién puede subir al monte del señor quién puede estar en su lugar santo sólo los de manos limpias y corazón puro que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras ellos recibirán la bendición del señor y tendrán una relación correcta con Dios su salvador gente así puede buscarte y adorar en tu presencia oh Dios de Jacob abranse portones antiguos abranse puertas antiguas y dejen que entre el rey de gloria ¿quién es el rey de gloria? el señor fuerte y poderoso el señor invencible en batalla abranse portones antiguos abranse puertas antiguas y dejen que entre el rey de gloria ¿quién es el rey de gloria? el señor de los ejércitos celestiales él es el rey de gloria salmos 25 oh señor te entrego mi vida confío en ti mi Dios no permitas que me avergüencen ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota nadie que confíe en ti será jamás avergonzado pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros muéstrame la senda correcta oh señor señálame el camino que debo seguir guíame con tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios que me salva todo el día pongo en ti mi esperanza recuerda oh señor tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos no te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable porque tú eres misericordioso señor el señor es bueno y hace lo correcto les muestra el buen camino a los que andan descarriados guía a los humildes para que hagan lo correcto les enseña su camino el señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias por el honor de tu nombre oh señor perdona mis pecados que son muchos quienes son los que temen al señor él les mostrará el sendero que deben elegir vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra el señor es amigo de los que le temen a ellos les enseña su pacto mis ojos están siempre puestos en el señor porque él me rescata de las trampas de mis enemigos vuélvete a mí y ten misericordia de mí porque estoy solo y profundamente angustiado mis problemas van de mal en peor oh líbrame de todos ellos siente mi dolor considera mis dificultades y perdona todos mis pecados mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian protégeme rescata mi vida de sus manos no permitas que me avergüencen pues yo en ti me refugio que la integridad y la honestidad me protejan porque en ti pongo mi esperanza oh dios rescata israel de todos sus problemas salmos 26 declarame inocente oh señor porque he actuado con integridad he confiado en el señor sin vacilar ponme a prueba señor e interrógame examina mis intenciones y mi corazón pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad no paso tiempo con mentirosos niando con hipócritas detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos me lavo las manos para declarar mi inocencia vengo ante tu altar oh señor entonando un cántico de gratitud y contando de todas tus maravillas amo tu santuario señor el lugar donde habita tu gloriosa presencia no permitas que sufra el destino de los pecadores ni me condenes junto con los asesinos tienen las manos sucias de maquinaciones malignas y constantemente aceptan sobornos pero yo no soy así llevo una vida intachable por eso rescátame y muéstrame tu misericordia ahora piso tierra firme y en público alabaré al señor salmos 27 el señor es mi luz y mi salvación entonces porque habría de temer el señor es mi fortaleza y me protege del peligro entonces porque habría de temblar cuando los malvados vengan a devorarme cuando mis enemigos y adversarios me ataquen tropezarán y caerán aunque un ejército poderoso me rodee mi corazón no temerá aunque me ataquen permaneceré confiado lo único que le pido al señor lo que más anhelo es vivir en la casa del señor todos los días de mi vida deleitándome en la perfección del señor y meditando dentro de su templo pues él me ocultará allí cuando vengan dificultades me esconderá en su santuario me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean en su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al señor escúchame cuando oro oh señor ten misericordia y respóndeme mi corazón te ha oído decir ven y conversa conmigo y mi corazón responde aquí vengo señor no me des la espalda no rechaces a tu siervo con enojo tú siempre has sido mi ayudador no me dejes ahora no me abandones oh dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me abandonen el señor me mantendrá cerca enséñame cómo vivir oh señor guíame por el camino correcto porque mis enemigos me esperan no permitas que caiga en sus manos pues me acusan de cosas que nunca hice cada vez que respiran me amenazan con violencia sin embargo yo confío en que veré la bondad del señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes espera con paciencia al señor sé valiente y esforzado sí espera al señor con paciencia salmos 28 a ti elevo mi oración oh señor roca mía no cierres tus oídos a mi voz pues si guardas silencio mejor sería darme por vencido y morir escucha mi oración que pide misericordia cuando clamo a ti por ayuda cuando levanto mis manos hacia tu santo templo no me arrastres junto con los perversos con los que hacen lo malo los que hablan con sus vecinos amablemente mientras traman maldades en su corazón tal es el castigo que tanto merecen mídelo en proporción a su maldad págales conforme a todas sus malas acciones hazles probar el carne propia lo que ellos les han hecho a otro no les importa nada lo que el señor hizo ni lo que sus manos crearon por lo tanto él los derrumbará y jamás serán reconstruidos alaben al señor pues él oyó que clamaban por misericordia el señor es mi fortaleza y mi escudo confío en él con todo mi corazón me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría prorrumpo en canciones de acción de gracias el señor le da fuerza a su pueblo es una fortaleza segura para su rey ungido salva a tu pueblo bendice Israel tu posesión más preciada guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre salmos 29 del 1 al 2 2 honren al señor o seres celestiales honren al señor por su gloria y fortaleza honren al señor por la gloria de su nombre adoren al señor en la magnificencia de su santidad salmos 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 29 del 10 al 11 el señor gobierna las aguas de la inundación el señor gobierna como rey para siempre el señor le da fuerza a su pueblo el señor lo bendice con paz salmos 30 te exaltaré señor porque me rescataste no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí oh señor mi dios clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud me levantaste de la tumba oh señor me libraste de caer en la fosa de la muerte canten al señor ustedes los justos alaben su santo nombre pues su ira dura solo un instante pero su favor perdura toda una vida el llanto podrá durar toda la noche pero con la mañana llega la alegría cuando yo tenía prosperidad decía ahora nada puede detenerme tu favor oh señor me hizo tan firme como una montaña después te apartaste de mí y quedé destrozado a ti clamé oh señor le supliqué al señor que tuviera misericordia diciéndole que ganará si me muero si me hundo en la tumba acaso podrá mi polvo alabarte podrá hablar de tu fidelidad escúchame señor y ten misericordia de mí ayúdame oh señor tú cambiaste mi duelo en alegre danza me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría para que yo te cante alabanzas y no me quede callado oh señor mi dios por siempre te daré gracias salmos 31 del 1 al 16 oh señor a ti acudo en busca de protección no dejes que me avergüencen sálvame porque tú haces lo correcto inclina tu oído para escucharme rescátame pronto sé mi roca de protección una fortaleza donde estaré a salvo tú eres mi roca y mi fortaleza por el honor de tu nombre sácame de este peligro rescátame de la trampa que me tendieron mis enemigos porque sólo en ti encuentro protección encomiendo mi espíritu en tu mano rescátame señor porque tú eres un dios fiel detesto a los que rinden culto a ídolos inútiles yo confío en el señor me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma no me entregaste a mis enemigos sino que me pusiste en un lugar seguro de misericordia de mi señor porque estoy angustiado las lágrimas me nublan la vista mi cuerpo y mi alma se marchitan estoy muriendo de dolor se me acorta los años por la tristeza el pecado me dejó sin fuerzas me estoy consumiendo por dentro todos mis enemigos me desprecian y mis vecinos me rechazan ni mis amigos se atreven a acercarse a mí cuando me ven por la calle salen corriendo para el otro lado me han olvidado como si estuviera muerto como si fuera una vasija rota he oído cantidad de rumores sobre mí el terror me rodea mis enemigos conspiran en mi contra hacen planes para quitarme la vida pero yo confío en ti oh señor digo tú eres mi dios mi futuro está en tus manos rescátame de los que me persiguen sin tregua que tu favor brille sobre tu siervo por causa de tu amor inagotable rescátame salmos 31 del 19 al 24 qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen la derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo los escondes en el refugio de tu presencia a salvo de los que conspiran contra ellos los proteges en tu presencia los alejas de las lenguas acusadoras alaben al señor porque me ha mostrado las maravillas de su amor inagotable me mantuvo a salvo cuando atacaba mi ciudad lleno de pánico clamé me han separado del señor pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio amen al señor todos los justos pues el señor protege a los que le son leales pero castiga severamente a los arrogantes así que sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su esperanza en el señor salmos 32 oh qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia a quienes se les cubre su pecado si qué alegría para aquellos a quienes el señor les borró la culpa de su cuenta los que llevan una vida de total transparencia mientras me negué a confesar mi pecado mi cuerpo se consumió y quemía todo el día día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa me dije le confesaré mis rebeliones al señor y tú me perdonaste toda mi culpa desapareció por lo tanto que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio pues tú eres mi escondite me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria el señor dice te guiaré por el mejor sendero para tu vida te aconsejaré y velaré por ti no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados muchos son los dolores de los malvados pero el amor inagotable rodea a los que confían en el señor así que alegrense en el señor y estén contentos ustedes los que lo obedecen griten de alegría ustedes de corazón puro salmos 33 del 1 al 12 que los justos canten de alegría al señor les corresponde a los puros alabarlo alaben al señor con melodías de la lira toquen música para él en el arpa de diez cuerdas entónenle un cántico nuevo de alabanza toquen el arpa con destreza y canten con alegría pues la palabra del señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que él hace él ama lo que es justo y bueno el amor inagotable del señor llena la tierra el señor tan solo habló y los cielos fueron creados sopló la palabra y nacieron todas las estrellas asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos que todo el mundo tema al señor y todos estén ante él con temor reverente pues cuando habló el mundo comenzó a existir apareció por orden del señor el señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas pero los planes del señor se mantienen firmes para siempre sus propósitos nunca serán frustrados qué alegría para la nación cuyo dios es el señor cuyo pueblo él eligió como herencia salmos 33 del 18 al 21 pero el señor vela por los que le temen por aquellos que confían en su amor inagotable los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre nosotros ponemos nuestra esperanza en el señor él es nuestra ayuda y nuestro escudo en él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre que tu amor inagotable nos rodee señor porque sólo en ti está nuestra esperanza salmos 34 alabaré al señor en todo tiempo a cada momento pronunciaré sus alabanzas sólo en el señor me jactaré que todos los indefensos cobren ánimo vengan hablemos de las grandezas del señor exaltemos juntos su nombre oré al señor y él me respondió me libró de todos mis temores los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro en mi desesperación oré y el señor me escuchó me salvó de todas mis dificultades pues el ángel del señor es un guardián rodea y defiende a todos los que le temen prueban y vean que el señor es bueno que alegría para los que se refugian en él teman al señor ustedes los de su pueblo santo pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre pero a los que confían en el señor no les faltará ningún bien vengan hijos míos y escúchenme y les enseñaré a temer al señor quieres vivir una vida larga y próspera entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras apártate del mal y haz el bien busca la paz y esfuérzate por mantenerla los ojos del señor están sobre los que hacen lo bueno sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio pero el señor aparta su rostro de los que hacen lo malo borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra el señor oye a los suyos cuando claman a él por ayuda los rescata de todas sus dificultades el señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón el rescata a los de espíritu destrozado la persona íntegra enfrenta muchas dificultades pero el señor llega al rescate en cada ocasión pues el señor protege los huesos de los justos ni uno solo es quebrantado sin duda la calamidad destruirá a los perversos y a los que odian a los justos serán castigados pero el señor redimirá a los que le sirven ninguno que se refugie en él será condenado salmos 36 del 5 al 10 tu amor inagotable o señor es tan inmenso como los cielos tu fidelidad sobrepasa las nubes tu rectitud es como las poderosas montañas tu justicia como la profundidad de los océanos tú cuidas de la gente y de los animales por igual o señor qué precioso es tu amor inagotable o dios todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias pues tú eres la fuente de vida la luz con la que vemos derrama tu amor inagotable sobre los que te aman haz justicia a los de corazón sincero salmos 37 del 1 al 11 no te inquietes a causa de los malvados ni tengas envidia de los que hacen lo malo pues como la hierba pronto se desvanecen como las flores de primavera pronto se marchitan confía en el señor y haz el bien entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás deleítate en el señor y él te concederá los deseos de tu corazón entrega al señor todo lo que haces confía en él y él te ayudará él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía quédate quieto en la presencia del señor y espera con paciencia a que él actúe no te inquietes por la gente mala que prospera ni te preocupes por sus perversas maquinaciones ya no sigas enojado deja a un lado tu ira no pierdas los estribos que eso únicamente causa daño pues los perversos serán destruidos pero los que confían en el señor poseerán la tierra pronto los perversos desaparecerán por más que los busques no los encontrarás los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad salmos 37 del 18 al 31 día a día el señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre no serán avergonzados en tiempos difíciles tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre pero los perversos morirán los enemigos del señor son como las flores del campo desaparecerán como el humo los perversos piden prestado y nunca pagan pero los justos dan con generosidad los bendecidos por el señor poseerán la tierra pero aquellos a quienes él maldice morirán el señor dirige los pasos de los justos se deleita en cada detalle de su vida aunque tropiecen nunca caerán porque el señor los sostiene de la mano una vez fui joven ahora soy anciano sin embargo nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición aléjate del mal y haz el bien y vivirás en la tierra para siempre pues el señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos los mantendrá salvo para siempre pero los hijos de los perversos morirán los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre los justos ofrecen buenos consejos enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo han hecho suya la ley de dios por eso nunca resbalarán de su camino salmos 37 del 37 al 40 miren a los que son buenos y honestos porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso pero los rebeldes serán destruidos para ellos no hay futuro el señor rescata a los justos él es su fortaleza en tiempo de dificultad el señor los ayuda los rescata de los malvados él salva a los justos y ellos encuentran refugio en él salmos 40 con paciencia esperé que el señor me ayudara y él se fijó en mí y oyó mi clamor me sacó del foso de desesperación del lodo y del fango puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro dios muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados pondrán su confianza en el señor a qué alegría para los que confían en el señor los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos oh señor mi dios has realizado muchas maravillas a nuestro favor son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos no hay nadie como tú si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas no terminaría jamás no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas ahora que me hiciste escuchar finalmente comprendo tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado entonces dije aquí estoy como está escrito acerca de mí en las escrituras me complace hacer tu voluntad Dios mío pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón a todo tu pueblo le conté de tu justicia no tuve temor de hablar con libertad como tú bien lo sabes oh señor no oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador a todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable señor no me prives de tus tiernas misericordias que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan pues pues me rodean las dificultades son demasiadas para contar está la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida suma más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía por favor señor rescátame ven pronto señor y ayúdame que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra que su vergüenza los horrorice porque dijeron ajá ahora si lo atrapamos pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti que los que aman tu salvación griten una y otra vez el señor es grande en cuanto a mí pobre y necesitado que el señor me tenga en sus pensamientos tú eres mi ayudador y mi salvador oh dios mío no te demores salmos 41 del 1 al 4 que alegría hay para los que tratan bien a los pobres el señor los rescata cuando están en apuros el señor los protege y los mantiene con vida los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos el señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud oh señor de misericordia de mí pedí en oración sáname porque contra ti he pecado salmos 42 como el siervo anhela las corrientes de las aguas así te anhelo a ti oh dios tengo sed de dios del dios viviente cuando podré ir para estar delante de él día y noche solo me alimento de lágrimas mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo dónde está ese dios tuyo se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas yo caminaba entre la multitud de adoradores encabezaba una gran procesión hacia la casa de dios cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración ¿por qué estoy desanimado? ¿por qué está tan triste mi corazón? pondré mi esperanza en dios nuevamente lo alabaré mi salvador y mi dios ahora estoy profundamente desalentado pero me acordaré de ti aún desde el lejano monte hermón donde nace el jordán desde la tierra del monte misar oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas pero cada día el señor derrama su amor inagotable sobre mí y todas las noches entono sus cánticos y oro a dios que me da vida oh dios roca mía clamo ¿por qué me has olvidado? ¿por qué tengo que andar angustiado oprimido por mis enemigos? sus insultos me parten los huesos se burlan diciendo ¿dónde está ese dios tuyo? ¿por qué estoy desanimado? ¿por qué está tan triste mi corazón? pondré mi esperanza en dios nuevamente lo alabaré mi salvador y mi dios salmos 86 inclínate oh señor y escucha mi oración contéstame porque necesito tu ayuda protégeme pues estoy dedicado a ti sálvame porque te sirvo y confío en ti tú eres mi dios te misericordia de mí oh señor porque a ti clamo constantemente dame felicidad oh señor pues a ti me entrego oh señor eres tan bueno estás tan dispuesto a perdonar tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda escucha atentamente mi oración oh señor oye mi urgente clamor a ti clamaré cada vez que esté en apuros y tú me responderás ningún dios pagano es como tú oh señor nadie puede hacer lo que tú haces todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti señor alabarán tu santo nombre pues tú eres grande y haces obras maravillosas sólo tú eres dios enséñame tus caminos oh señor para que viva de acuerdo con tu verdad concédeme pureza de corazón para que te honre con todo el corazón te alabaré oh señor mi dios daré gloria a tu nombre para siempre porque muy grande es tu amor por mí me has rescatado de las profundidades de la muerte oh dios gente insolente se levanta en mi contra una pandilla violenta trata de matarme no significas nada para ellos pero tú oh señor eres dios de compasión y misericordia lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad mírame y ten misericordia de mí dale tu fuerza a tu siervo salva a este hijo de tu sierva envíame una señal de tu favor entonces los que me odian pasarán vergüenza porque tú oh señor me ayudas y me consuelas salmos 40 con paciencia esperé que el señor me ayudara y él se fijó en mí y oyó mi clamor me sacó del foso de desesperación del lodo y del fango puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro dios muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados pondrán su confianza en el señor a qué alegría para los que confían en el señor los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos oh señor mi dios has realizado muchas maravillas a nuestro favor son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos no hay nadie como tú si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas no terminaría jamás no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas ahora que me hiciste escuchar finalmente comprendo tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado entonces dije aquí estoy como está escrito acerca de mí en las escrituras me complace hacer tu voluntad dios mío pues tus enseñanzas están escritas de mi corazón a todo tu pueblo le conté de tu justicia no tuve temor de hablar con libertad como tú bien lo sabes su señor no oculte en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador a todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable señor no me prives de tus tiernas misericordias que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan pues me rodean las dificultades son demasiadas para contar está la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida suma más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía por favor señor rescátame ven pronto señor y ayúdame que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra que su vergüenza los horrorice porque dijeron ajá ahora si lo atrapamos pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti que los que aman tu salvación griten una y otra vez el señor es grande en cuanto a mí pobre y necesitado que el señor me tenga en sus pensamientos tú eres mi ayudador y mi salvador oh dios mío no te demores salmo 118 del 1 al 21 den den gracias al señor porque él es bueno su fiel amor perdura para siempre que todo israel repita su fiel amor perdura para siempre que los descendientes de arón los sacerdotes repitan su fiel amor perdura para siempre que todos los que temen al señor repitan su fiel amor perdura para siempre en mi angustia oré al señor y el señor me respondió y me liberó el señor está de mi parte por tanto no temeré que me puede hacer un simple mortal así es el señor está de mi parte él me ayudará miraré triunfante a los que me odian es mejor refugiarse en el señor que confiar en la gente es mejor refugiarse en el señor que confiar en príncipes aunque me rodearon naciones hostiles las destruía todas con la autoridad del señor así fue me rodearon y me atacaron pero las destruía todas con la autoridad del señor me rodearon como un enjambre de abejas se enardecieron contra mí como un fuego crepitante pero las destruía todas con la autoridad del señor mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme pero el señor me rescató el señor es mi fuerza y mi canción me ha dado la victoria se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos el fuerte brazo derecho del señor ha hecho proezas gloriosas el fuerte brazo derecho del señor se levanta triunfante el fuerte brazo derecho del señor ha hecho proezas gloriosas no moriré sino que viviré para contar lo que hizo el señor el señor me castigó severamente pero no me dejó morir ábrame las puertas por donde entran los justos y entraré y daré gracias al señor estas puertas conducen a la presencia del señor y los justos entran allí te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria salmos 139 del 1 al 18 oh señor has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí sabes cuando me siento y cuando me levanto conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos me ves cuando viajo y cuando descanso en casa sabes todo lo que hago sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga señor vas delante y detrás de mí pones tu mano de bendición sobre mi cabeza semejante conocimiento es demasiado maravilloso para para mí es tan elevado que no puedo entenderlo jamás podría escaparme de tu espíritu jamás podría huir de tu presencia si subo al cielo allí estás tú si desciendo a la tumba allí estás tú si cabalgo sobre las alas de la mañana si habito junto a los océanos más lejanos aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti para ti la noche es tan brillante como el día la oscuridad y la luz son lo mismo para ti tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre gracias por hacerme tan maravillosamente complejo tu fino trabajo es maravilloso lo sé muy bien tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto mientras entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz me viste antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí oh dios no se pueden enumerar ni siquiera puedo contarlos suma más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo salmos 84 del 1 al 12 qué bella es tu morada oh señor de los ejércitos celestiales anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del señor con todo mi ser mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al dios viviente hasta el gorrión encuentra un hogar y la colondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar oh señor de los ejércitos celestiales mi rey y mi dios qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas qué alegría para los que reciben su fuerza del señor los que se proponen caminar hasta jerusalén cuando anden por el valle del llanto se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de dios en jerusalén oh señor dios de los ejércitos celestiales oye mi oración escucha oh dios de jacob oh dios mira con favor al rey nuestro escudo muestra bondad a quien has ungido un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar prefiero ser un portero en la casa de mi dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos pues el señor dios es nuestro sol y nuestro escudo él nos da gracia y gloria el señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto o señor de los ejércitos celestiales que alegría tienen los que confían en ti salmo 51 del 1 al 13 de misericordia de mí oh dios debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen contra ti y solo contra ti he pecado he hecho lo que es malo ante tus ojos quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo pues soy pecador de nacimiento así es desde el momento en que me concibió mi madre pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría purifícame de mis pecados y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve devuélveme la alegría deja que me goce ahora que me has quebrantado no sigas mirando mis pecados quita la mancha de mi culpa crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí no me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti salmos 90 del 12 al 17 enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría oh señor vuelve a nosotros hasta cuando tardarás compadécete de tus siervos sácianos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior compensa los años malos con bien permite que tus siervos debemos obrar otra vez que nuestros hijos vean tu gloria y que el señor nuestro dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen si haz que nuestros esfuerzos prosperen salmo 121 del 1 al 8 alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda de aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel jehová es tu guardador jehová es tu sombra tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre salmos 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación Salmo 23 Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días salmos 43 del 3 al 5 envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen que me lleven a tu monte santo al lugar donde vives allí iré al altar de Dios a Dios mismo la fuente de toda mi alegría te alabaré con mi arpa oh Dios mi Dios porque estoy desanimado porque está tan triste mi corazón pondré mi esperanza en Dios nuevamente lo alabaré mi salvador y mi Dios salmos 46 del 1 al 7 Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad por lo tanto no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar que rujan los océanos y hagan espuma que tiemblen las montañas mientras suben las aguas un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios el hogar sagrado del Altísimo Dios habita en esa ciudad no puede ser destruida en cuanto despunte el día Dios la protegerá las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan la voz de Dios truena y la tierra se derrite el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros el Dios de Israel es nuestra fortaleza Salmos 48 del 9 al 10 oh Dios meditamos en tu amor inagotable mientras adoramos en tu templo como lo merece tu nombre oh Dios serás alabado hasta los extremos de la tierra tu fuerte mano derecha está llena de victoria salmos 50 14 y 15 haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al altísimo luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria Salmos 51 del 1 al 13 ten misericordia de mí oh Dios debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen contra ti y solo contra ti he pecado he hecho lo que es malo ante tus ojos quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo pues soy pecador de nacimiento así es desde el momento en que me concibió mi madre pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría purifícame de mis pecados y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve devuélveme la alegría deja que me goce ahora que me has quebrantado no sigas mirando mis pecados quita la mancha de mi culpa crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí no me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti salmo 57 del 1 al 3 ten misericordia de mí oh dios ten misericordia en ti busco protección me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro clamo al dios altísimo a dios quien cumplirá su propósito para mí él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen mi dios enviará su amor inagotable y su fidelidad salmo 57 del 9 al 11 te daré gracias señor en medio de toda la gente cantaré tus alabanzas entre las naciones pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos tu fidelidad alcanza las nubes exaltado seas oh dios por encima de los cielos más altos que tu gloria brille sobre toda la tierra salmo 59 9 y 10 tú eres mi fuerza espero que me rescates porque tú oh dios eres mi fortaleza en su amor inagotable mi dios estará a mi lado y me dejará mirar triunfante a todos mis enemigos salmo 59 16 y 17 en cuanto a mí yo cantaré de tu poder cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable pues tú has sido mi refugio un lugar seguro cuando estoy angustiado oh fortaleza oh fortaleza mía a ti canto alabanzas porque tú oh dios eres mi refugio el dios que me demuestra amor inagotable salmo 61 oh dios escucha mi clamor oye mi oración desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado guíame a la imponente roca de seguridad porque tú eres mi amparo seguro una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme permíteme vivir para siempre en tu santuario a salvo bajo el refugio de tus alas pues has oído mis fotos oh dios me diste una herencia reservada para los que temen tu nombre añade muchos años a la vida del rey que sus años abunden de generación en generación que reine bajo la protección de dios para siempre y que tu amor inagotable y tu fidelidad lo cuiden entonces cantaré alabanzas a tu nombre para siempre mientras cumplo mis fotos cada día salmos 62 del 5 al 8 que todo mi ser espere en silencio delante de dios porque en él está mi esperanza solo él es mi roca y mi salvación mi fortaleza donde no seré sacudido mi victoria y mi honor provienen solamente de dios él es mi refugio una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme oh pueblo mío confía en dios en todo momento dile lo que hay en tu corazón porque él es nuestro refugio salmo 63 del 1 al 8 oh dios tú eres mi dios de todo corazón te busco mi alma tiene sed de ti todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria tu amor inagotable es mejor que la vida misma cuánto te alabo te alabaré mientras viva a ti levantaré mis manos en oración tú me satisfaces más que un suculento banquete te alabaré con cánticos de alegría recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche como eres mi ayudador canto de alegría a la sombra de tus alas me aferro a ti tu fuerte mano derecha me mantiene seguro salmos 64 10 los justos se alegrarán en el señor y en él encontrarán refugio y los que hacen lo correcto lo alabarán salmos 65 que poderosa alabanza oh dios te pertenece en sion cumpliremos los votos que te hemos hecho porque tú respondes a nuestras oraciones todos nosotros tenemos que acudir a ti aunque nuestros pecados nos abruman tú los perdonas todos cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti aquellos que viven en tus santos atrios que festejo nos esperan dentro de tu santo templo fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras oh dios nuestro salvador eres la esperanza de todos los que habitan la tierra incluso de los que navegan en mares distantes con tu poder formaste las montañas y te armaste de una fuerza poderosa calmaste los océanos enfurecidos con sus impetuosas olas y silenciaste los gritos de las naciones los que viven en los extremos de la tierra quedan asombrados ante tus maravillas desde donde sale el sol hasta donde se pone tú inspiras gritos de alegría cuidas la tierra y la riegas la enriqueces y la haces fértil el río de dios tiene agua en abundancia proporciona una exuberante cosecha de grano porque así ordenaste que fuera con lluvias empapas la tierra arada disuelves los terrones y nivelas los surcos ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos coronas el año con una copiosa cosecha hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría los prados se visten con rebaños de ovejas y los valles están alfombrados con grano todos gritan y cantan de alegría salmos 66 del 1 al 12 griten alabanzas alegres a Dios habitantes de toda la tierra canten de la gloria de su nombre cuéntenle al mundo lo glorioso que es él díganle a Dios que imponentes son tus obras tus enemigos se arrastran ante tu gran poder todo lo que hay en la tierra te adorará cantará tus alabanzas aclamando tu nombre con cánticos gloriosos vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho los imponentes milagros que realiza a favor de la gente abrió un camino seco a través del mar rojo y su pueblo cruzó a pie allí nos alegramos en él pues con su gran poder gobierna para siempre observa cada movimiento de las naciones que ningún rebelde se levante desafiante que el mundo entero bendiga a nuestro Dios y cante sus alabanzas a viva voz nuestra vida está en sus manos y él cuida que nuestros pies no tropiecen nos pusiste esa prueba oh Dios nos purificaste como se purifica la plata nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud luego colocaste un líder sobre nosotros pasamos por el fuego y por la inundación pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia salmos 2 del 7 al 8 el rey proclama el decreto del señor el señor me dijo tú eres mi hijo hoy he llegado a ser tu padre tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones toda la tierra como posesión tuya salmos 3 del 3 al 8 pero tú oh señor eres un escudo que me rodea eres mi gloria el que sostiene mi cabeza en alto clamé al señor y él me respondió desde su monte santo me acosté y dormí pero me desperté a salvo porque el señor me cuidaba no tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes levántate oh señor rescátame dios mío abofete a todos mis enemigos destroza los dientes de los malvados la victoria proviene de ti oh señor bendice a tu pueblo salmos cuatro del uno al cuatro respóndeme cuando clamo a ti oh dios tú que me declaras inocente libérame de mis problemas de misericordia de mí y escucha mi oración hasta cuándo señores arruinará mi reputación hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí hasta cuándo seguirán con sus mentiras de algo pueden estar seguros el señor ha separado para sí a los justos el señor me responderá cuando lo llame no pequen al dejar que el enojo los controle reflexionen durante la noche y quédense en silencio salmo 5 del 1 al 3 oh señor óyeme cuando oro presta atención a mi gemido escucha mi grito de auxilio mi rey y mi dios porque sólo a ti dirijo mi oración señor escucha mi voz por la mañana cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera salmo 5 del 7 al 8 gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa adorar en tu templo con la más profunda reverencia guíame por el camino correcto oh señor o mis enemigos me conquistarán allana tu camino para que yo lo siga salmo 5 del 11 al 12 pero que se alegren todos los que en ti se refugian que canten alegres alabanzas por siempre cúbrelos con tu protección para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría pues tú bendices a los justos oh señor los rodeas con tu escudo de amor salmo 6 del 1 al 9 oh señor no me reprendas en tu enojo ni me disciplines en tu ira ten compasión de mi señor porque soy débil sáname señor porque mis huesos agonizan mi corazón está angustiado cuánto falta oh señor para que me restaures vuelve oh señor y rescátame por tu amor inagotable sálvame pues los muertos no se acuerdan de ti quién puede alabarte desde la tumba estoy agotado de tanto llorar toda la noche inundo mi cama con llanto la empapo con mis lágrimas el dolor me nubla la vista tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos váyanse todos ustedes que hacen el mal porque el señor ha oído mi llanto el señor ha escuchado mi ruego el señor responderá mi oración salmos 8 oh señor señor nuestro tu majestuoso nombre llena la tierra tu gloria es más alta que los cielos a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos la luna y las estrellas que pusiste en su lugar me pregunto qué son los simples mortales para que pienses en ellos los seres humanos para que de ellos te ocupes sin embargo los hiciste un poco menor que dios y los coronaste de gloria y honor los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes las aves del cielo los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas oh señor señor nuestro tu majestuoso nombre llena la tierra salmos 9 del 1 al 2 te alabaré señor con todo mi corazón contaré de las cosas maravillosas que has hecho gracias a ti estaré lleno de alegría cantaré alabanzas a tu nombre oh altísimo salmos 9 del 9 al 12 el señor es un refugio para los oprimidos un lugar seguro en tiempos difíciles los que conocen tu nombre confían en ti porque tú oh señor no abandonas a los que te buscan canten alabanzas al señor que reina en jerusalén cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos no pasa por alto el clamor de los que sufren salmos 12 del 6 al 7 las promesas del señor son puras como la plata refinada en el horno purificada siete veces por lo tanto señor sabemos que protegerás a los oprimidos los guardarás para siempre de esta generación mentirosa salmos 13 oh señor hasta cuando te olvidarás de mí será para siempre hasta cuando mirarás hacia otro lado hasta cuando tendré que luchar con angustia en mi alma con tristeza en mi corazón día tras día hasta cuando mi enemigo seguirá dominándome vuélvete hacia mí y contéstame oh señor mi dios devuélveme el brillo a mis ojos o moriré no permitas que mis enemigos se regodeen diciendo lo hemos derrotado no dejes que se regodeen en mi caída pero yo confío en tu amor inagotable me alegraré porque me has rescatado cantaré al señor porque él es bueno conmigo salmos 16 del 5 al 11 señor sólo tú eres mi herencia mi copa de bendición tú proteges todo lo que me pertenece la tierra que me has dado es agradable qué maravillosa herencia bendeciré al señor que me guía aún de noche mi corazón me enseña sé que el señor siempre está conmigo no seré sacudido porque él está aquí a mi lado con razón mi corazón está contento y yo me alegro mi cuerpo descansa seguro pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra la tumba me mostrarás el camino de la vida me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre salmos 17 del 1 al 8 oh señor oye mi ruego pidiendo justicia escucha mi grito de auxilio presta oído a mi oración porque proviene de labios sinceros declarame inocente porque tú ves a los que hacen lo correcto pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche me has escudriñado y no encontraste ningún mal estoy decidido a no pecar con mis palabras he seguido tus mandatos los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa mis pasos permanecieron en tu camino no he vacilado en seguirte oh dios a ti dirijo mi oración porque sé que me responderás inclínate y escucha cuando oro muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos cuídame como cuidarías tus propios ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas salmos 19 los cielos proclaman la gloria de dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos día tras día no cesan de hablar noche tras noche lo dan a conocer hablan sin sonidos ni palabras su voz jamás se oye sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera el sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo nada puede ocultarse de su calor las enseñanzas del señor son perfectas reavivan el alma los decretos del señor son confiables hacen sabio al sencillo los mandamientos del señor son claros dan buena percepción para vivir la reverencia al señor es pura permanece para siempre las leyes del señor son verdaderas cada una de ellas es imparcial son más deseables que el oro incluso que el oro más puro son más dulces que la miel incluso que la miel que gotea del panal sirven de advertencia para tu siervo una gran reencompensa para quienes la obedecen como puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón límpiame de estas faltas ocultas libra a tu siervo de pecar intencionalmente no permitas que estos pecados me controlen entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado oh señor mi roca y mi redentor salmos 20 del 1 al 5 que el señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad que el nombre del dios de jacob te proteja de todo mal que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde jerusalén que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas que él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro dios que el señor conteste a todas tus oraciones salmos 22 del 1 al 5 dios mío dios mío por qué me has abandonado por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda cada día clamo a ti mi dios pero no respondes cada noche levanto mi voz pero no encuentro alivio sin embargo tú eres santo estás entronizado en las alabanzas de israel nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste clamaron a ti y los salvaste confiaron en ti y nunca fueron avergonzados salmos 22 del 23 al 28 alaben al señor todos los que le temen honren los descendientes de jacob muéstren la reverencia descendientes de israel pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados no les dio la espalda sino que ha escuchado sus gritos de auxilio te alabaré en la gran asamblea cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran los pobres comerán y quedarán satisfechos todos los que buscan al señor lo alabarán se alegrará el corazón con gozo eterno toda la tierra reconocerá al señor y regresará a él todas las familias de las naciones se inclinarán ante él pues el poder de la realeza pertenece al señor él gobierna todas las naciones salmos salmos 24 la tierra es del señor y todo lo que hay en ella el mundo y todos sus habitantes le pertenecen pues él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos quién puede subir al monte del señor quién puede estar en su lugar santo sólo los de manos limpias y corazón puro que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras ellos recibirán la bendición del señor y tendrán una relación correcta con Dios su salvador gente así puede buscarte y adorar en tu presencia oh Dios de Jacob ábranse portones antiguos ábranse puertas antiguas y dejen que entre el rey de gloria quién es el rey de gloria el señor fuerte y poderoso el señor invencible en batalla ábranse portones antiguos ábranse puertas antiguas y dejen que entre el rey de gloria quién es el rey de gloria el señor de los ejércitos celestiales él es el rey de gloria salmos 25 oh señor te entrego mi vida confío en ti mi dios no permitas que me avergüencen ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota nadie que confíe en ti será jamás avergonzado pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros muéstrame la senda correcta oh señor señalame el camino que debo seguir guíame con tu verdad y enséñame porque tú eres el dios que me salva todo el día pongo en ti mi esperanza recuerda oh señor tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos no te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable porque tú eres misericordioso señor el señor es bueno y hace lo correcto les muestra el buen camino a los que andan descarriados guía a los humildes para que hagan lo correcto les enseña su camino el señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias por el honor de tu nombre oh señor perdona mis pecados que son muchos quienes son los que temen al señor él les mostrará el sendero que deben elegir vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra el señor es amigo de los que le temen a ellos les enseña su pacto mis ojos están siempre puestos en el señor porque él me rescata de las trampas de mis enemigos vuélvete a mí y ten misericordia de mí porque estoy solo y profundamente angustiado mis problemas van de mal en peor oh líbrame de todos ellos siente mi dolor considera mis dificultades y perdona todos mis pecados mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian protégeme rescata mi vida de sus manos no permitas que me avergüencen pues yo en ti me refugio que la integridad y la honestidad me protejan porque en ti pongo mi esperanza oh Dios rescata a Israel de todos sus problemas salmos 26 declara me inocente oh señor porque he actuado con integridad he confiado en el señor sin vacilar ponme a prueba señor e interrógame examina mis intenciones y mi corazón pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad no paso tiempo con mentirosos ni ando con hipócritas detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos me lavo las manos para declarar mi inocencia vengo ante tu altar oh señor entonando un cántico de gratitud y contando de todas tus maravillas amo tu santuario señor el lugar donde habita tu gloriosa presencia no permitas que sufra el destino de los pecadores ni me condenes junto con los asesinos tienen las manos sucias de maquinaciones malignas y constantemente aceptan sobornos pero yo no soy así llevo una vida intachable por eso rescátame y muéstrame tu misericordia ahora piso tierra firme y en público alabaré al señor salmos 27 el señor es mi luz y mi salvación entonces porque habría de temer el señor es mi fortaleza y me protege del peligro entonces porque habría de temblar cuando los malvados vengan a devorarme cuando mis enemigos y adversarios me ataquen tropezarán y caerán aunque un ejército poderoso me rodee mi corazón no temerá aunque me ataquen permaneceré confiado lo lo único que le pido al señor lo que más anhelo es vivir en la casa del señor todos los días de mi vida deleitándome en la perfección del señor y meditando dentro de su templo pues él me ocultará allí cuando vengan dificultades me esconderá en su santuario me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean en su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al señor escúchame cuando oro oh señor ten misericordia y respóndeme mi corazón te ha oído decir ven y conversa conmigo y mi corazón responde aquí vengo señor no me des la espalda no rechaces a tu siervo con enojo tú siempre has sido mi ayudador no me dejes ahora no me abandones oh dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me abandonen el señor me mantendrá cerca enséñame cómo vivir oh señor guíame por el camino correcto porque mis enemigos me esperan no permitas que caiga en sus manos pues me acusan de cosas que nunca hice cada vez que respiran me amenazan con violencia sin embargo yo confío en que veré la bondad del señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes espera con paciencia al señor sé valiente y esforzado sí espera al señor con paciencia salmos 28 a ti elevo mi oración oh señor roca mía no cierres tus oídos a mi voz pues si guardas silencio mejor sería darme por vencido y morir escucha mi oración que pide misericordia cuando clamo a ti por ayuda cuando levanto mis manos hacia tu santo templo no me arrastres junto con los perversos con los que hacen lo malo los que hablan con sus vecinos amablemente mientras traman maldades en su corazón dales el castigo que tanto merecen mídelo en proporción a su maldad págales conforme a todas sus malas acciones hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otro no les importa nada lo que el señor hizo ni lo que sus manos crearon por lo tanto él los derrumbará y jamás serán reconstruidos alaben al señor pues él oyó que clamaban por misericordia el señor es mi fortaleza y mi escudo confío en él con todo mi corazón me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría prorrumpo en canciones de acción de gracias el señor le da fuerza a su pueblo es una fortaleza segura para su rey ungido salva a tu pueblo bendice a Israel tu posesión más preciada guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre salmos 29 del 1 al 2 honren honren al señor oh seres celestiales honren al señor por su gloria y fortaleza honren al señor por la gloria de su nombre adoren al señor en la magnificencia de su santidad salmos 29 del 10 al 11 el señor gobierna las aguas de la inundación el señor gobierna como rey para siempre el señor le da fuerza a su pueblo el señor lo bendice con paz salmos 30 te exaltaré señor porque me rescataste no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí oh señor mi dios clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud me levantaste de la tumba oh señor me libraste de caer en la fosa de la muerte canten al señor ustedes los justos alaben su santo nombre pues su ira dura solo un instante pero su favor perdura toda una vida el llanto podrá durar toda la noche pero con la mañana llega la alegría cuando yo tenía prosperidad decía ahora nada puede detenerme tu favor oh señor me hizo tan firme como una montaña después te apartaste de mí y quedé destrozado a ti clamé oh señor le supliqué al señor que tuviera misericordia diciéndole que ganarás si me muero si me hundo en la tumba acaso podrá mi polvo alabarte podrá hablar de tu fidelidad escúchame señor y ten misericordia de mí ayúdame oh señor tú cambiaste mi duelo en alegre danza me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría para que yo te cante alabanzas y no me quede callado oh señor mi dios por siempre te daré gracias salmos 31 del 1 al 16 oh señor a ti acudo en busca de protección no dejes que me avergüencen sálvame porque tú haces lo correcto inclina tu oído para escucharme rescátame pronto sé mi roca de protección una fortaleza donde estaré a salvo tú eres mi roca y mi fortaleza por el honor de tu nombre sácame de este peligro rescátame de la trampa que me tendieron mis enemigos porque sólo en ti encuentro protección encomiendo mi espíritu en tu mano rescátame señor porque tú eres un dios fiel detesto a los que rinden culto a ídolos inútiles yo confío en el señor me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma no me entregaste a mis enemigos sino que me pusiste en un lugar seguro de misericordia de mi señor porque estoy angustiado las lágrimas me nublan la vista mi cuerpo y mi alma se marchitan estoy muriendo de dolor se me acorta los años por la tristeza el pecado me dejó sin fuerzas me estoy consumiendo por dentro todos mis enemigos me desprecian y mis vecinos me rechazan ni mis amigos se atreven a acercarse a mí cuando me ven por la calle salen corriendo para el otro lado me han olvidado como si estuviera muerto como si fuera una vasija rota he oído cantidad de rumores sobre mí el terror me rodea mis enemigos conspiran en mi contra hacen planes para quitarme la vida pero yo confío en ti oh señor digo tú eres mi Dios mi futuro está en tus manos rescátame de los que me persiguen sin tregua que tu favor brille sobre tu siervo por causa de tu amor inagotable rescátame salmos 31 del 19 al 24 que grande es la bondad que has reservado para los que te temen la derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo los escondes en el refugio de tu presencia a salvo de los que conspiran contra ellos los proteges en tu presencia los alejas de las lenguas acusadoras alaben al señor porque me ha mostrado las maravillas de su amor inagotable me mantuvo a salvo cuando atacaban mi ciudad lleno de pánico clamé me han separado del señor pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio amen al señor todos los justos pues el señor protege a los que le son leales pero castiga severamente a los arrogantes así que sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su esperanza en el señor salmos 32 oh que alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia a quienes se les cubre su pecado si que alegría para aquellos a quienes el señor les borró la culpa de su cuenta los que llevan una vida de total transparencia mientras me negué a confesar mi pecado mi cuerpo se consumió y quemía todo el día día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa me dije le confesaré mis rebeliones al señor y tú me perdonaste toda mi culpa desapareció por lo tanto que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio pues tú eres mi escondite me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria el señor dice te guiaré por el mejor sendero para tu vida te aconsejaré y velaré por ti no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento que necesitan un freno y una abrida para mantenerse controlados muchos son los dolores de los malvados pero el amor inagotable rodea a los que confían en el señor así que alegrense en el señor y estén contentos ustedes los que lo obedecen griten de alegría ustedes de corazón puro salmos 33 del 1 al 12 que los justos canten de alegría al señor les corresponde a los puros alabarlo alaben al señor con melodías de la lira toquen música para él en el arpa de diez cuerdas entonenle un cántico nuevo de alabanza toquen el arpa con destreza y canten con alegría pues la palabra del señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que él hace él ama lo que es justo y bueno el amor inagotable del señor llena la tierra el señor tan solo habló y los cielos fueron creados sopló la palabra y nacieron todas las estrellas asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos que todo el mundo tema al señor y todos estén ante él con temor reverente pues cuando habló el mundo comenzó a existir apareció por orden del señor el señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas pero los planes del señor se mantienen firmes para siempre sus propósitos nunca serán frustrados que alegría para la nación cuyo dios es el señor cuyo pueblo él eligió como herencia salmos 33 del 18 al 21 pero el señor vela por los que le temen por aquellos que confían en su amor inagotable los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre nosotros ponemos nuestra esperanza en el señor él es nuestra ayuda y nuestro escudo en él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre que tu amor inagotable nos rodee señor porque sólo en ti está nuestra esperanza salmos 34 alabaré al señor en todo tiempo a cada momento pronunciaré sus alabanzas sólo en el señor me jactaré que todos los indefensos cobren ánimo vengan hablemos de las grandezas del señor exaltemos juntos su nombre oré al señor y él me respondió me libró de todos mis temores los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro en mi desesperación oré y el señor me escuchó me salvó de todas mis dificultades pues el ángel del señor es un guardián rodea y defiende a todos los que le temen prueban y vean que el señor es bueno que alegría para los que se refugian en él teman al señor ustedes los de su pueblo santo pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre pero a los que confían en el señor no les faltará ningún bien vengan hijos míos y escúchenme y les enseñaré a temer al señor quieres vivir una vida larga y próspera entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras apártate del mal y haz el bien busca la paz y esfuérzate por mantenerla los ojos del señor están sobre los que hacen lo bueno sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio pero el señor aparta su rostro de los que hacen lo malo borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra el señor oye a los suyos cuando claman a él por ayuda los rescata de todas sus dificultades el señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón el rescata a los de espíritu destrozado la persona íntegra enfrenta muchas dificultades pero el señor llega al rescate en cada ocasión pues el señor protege los huesos de los justos ni uno solo es quebrantado sin duda la calamidad destruirá a los perversos y a los que odian a los justos serán castigados pero el señor redimirá a los que le sirven ninguno que se refugie en él será condenado salmos 36 del 5 al 10 tu amor inagotable oh señor es tan inmenso como los cielos tu fidelidad sobrepasa las nubes tu rectitud es como las poderosas montañas tu justicia como la profundidad de los océanos tu cuidas de la gente y de los animales por igual oh señor que precioso es tu amor inagotable oh dios todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias pues tú eres la fuente de vida la luz con la que vemos derrama tu amor inagotable sobre los que te aman haz justicia a los de corazón sincero salmos 37 del 1 al 11 no te inquietes a causa de los malvados ni tengas envidia de los que hacen lo malo pues como la hierba pronto se desvanecen como las flores de primavera pronto se marchitan confía en el señor y haz el bien entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás deleítate en el señor y él te concederá los deseos de tu corazón entrega al señor todo lo que haces confía en él y él te ayudará él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía quédate quieto en la presencia del señor y espera con paciencia a que él actúe no te inquietes por la gente mala que prospera ni te preocupes por sus perversas maquinaciones ya no sigas enojado deja a un lado tu ira no pierdas los estribos que eso únicamente causa daño pues los perversos serán destruidos pero los que confían en el señor poseerán la tierra pronto los perversos desaparecerán por más que los busques no los encontrarás los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad salmos 37 del 18 al 31 día a día el señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre no serán avergonzados en tiempos difíciles tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre pero los perversos morirán los enemigos del señor son como las flores del campo desaparecerán como el humo los perversos piden prestado y nunca pagan pero los justos dan con generosidad los bendecidos por el señor poseerán la tierra pero aquellos a quienes él maldice morirán el señor dirige los pasos de los justos se deleita en cada detalle de su vida aunque tropiecen nunca caerán porque el señor los sostiene de la mano una vez fui joven ahora soy anciano sin embargo nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición aléjate del mal y haz el bien y vivirás en la tierra para siempre pues el señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos los mantendrá salvo para siempre pero los hijos de los perversos morirán los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre los justos ofrecen buenos consejos enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo han hecho suya la ley de Dios por eso nunca resbalarán de su camino salmos 37 del 37 al 40 miren a los que son buenos y honestos porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso pero los rebeldes serán destruidos para ellos no hay futuro el señor rescata a los justos él es su fortaleza en tiempo de dificultad el señor los ayuda los rescata de los malvados él salva a los justos y ellos encuentran refugio en él salmos 40 con paciencia esperé que el señor me ayudara y él se fijó en mí y oyó mi clamor me sacó del foso de desesperación del lodo y del fango puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro dios muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados pondrán su confianza en el señor ah que alegría para los que confían en el señor los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos oh señor mi dios has realizado muchas maravillas a nuestro favor son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos no hay nadie como tú si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas no terminaría jamás no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas ahora que me hiciste escuchar finalmente comprendo tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado entonces dije aquí estoy como está escrito acerca de mí en las escrituras me complace hacer tu voluntad dios mío pues tus enseñanzas están escritas de mi corazón a todo tu pueblo le conté de tu justicia no tuve temor de hablar de hablar con libertad como tú bien lo sabes oh señor no oculte en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador a todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable señor no me prives de tus tiernas misericordias que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan pues me rodean las dificultades son demasiadas para contar está la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida suma más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía por favor señor rescátame ven pronto señor y ayúdame que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra que su vergüenza los horrorice porque dijeron ajá ahora sí lo atrapamos pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti que los que aman tu salvación griten una y otra vez el señor es grande en cuanto a mí pobre y necesitado que el señor me tenga en sus pensamientos tú eres mi ayudador y mi salvador oh dios mío no te demores salmos 41 del 1 al 4 que alegría hay para los que tratan bien a los pobres el señor los rescata cuando están en apuros el señor los protege y los mantiene con vida los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos el señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud oh señor de misericordia de mí pedí en oración sáname porque contra ti he pecado salmos 42 como el siervo anhela las corrientes de las aguas así te anhelo a ti oh dios tengo sed de dios del dios viviente cuando podré ir para estar delante de él día y noche solo me alimento de lágrimas mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo donde está ese dios tuyo se me destroza el corazón al recordar como solían ser las cosas yo caminaba entre la multitud de adoradores encabezaba una gran procesión hacia la casa de dios cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración por qué estoy desanimado por qué está tan triste mi corazón pondré mi esperanza en dios nuevamente lo alabaré mi salvador y mi dios ahora estoy profundamente desalentado pero me acordaré de ti aún desde el lejano monte hermón donde nace el jordán desde la tierra del monte misar oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas pero cada día el señor derrama su amor inagotable sobre mí y todas las noches entono sus cánticos y oro a dios que me da vida oh dios roca mía clamo por qué me has olvidado por qué tengo que andar angustiado oprimido por mis enemigos sus insultos me parten los huesos se burlan diciendo dónde está ese dios tuyo por qué estoy desanimado por qué está tan triste mi corazón pondré mi esperanza en dios nuevamente lo alabaré mi salvador y mi dios salmos salmos 86 inclínate oh señor y escucha mi oración contéstame porque necesito tu ayuda protégeme pues estoy dedicado a ti sálvame porque te sirvo y confío en ti tú eres mi dios de misericordia de mí oh señor porque a ti clamo constantemente dame felicidad oh señor pues a ti me entrego oh señor eres tan bueno estás tan dispuesto a perdonar tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda escucha atentamente mi oración oh señor oye mi urgente clamor a ti clamaré cada vez que esté en apuros y tú me responderás ningún dios pagano es como tú oh señor nadie puede hacer lo que tú haces todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti señor alabarán tu santo nombre pues tú eres grande y haces obras maravillosas solo tú eres dios enséñame tus caminos oh señor para que viva de acuerdo con tu verdad concédeme pureza de corazón para que te honre con todo el corazón te alabaré oh señor mi dios daré gloria a tu nombre para siempre porque muy grande es tu amor por mí me has rescatado de las profundidades de la muerte oh dios gente insolente se levanta en mi contra una pandilla violenta trata de matarme no significas nada para ellos pero tú oh señor eres dios de compasión y misericordia lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad mírame y ten misericordia de mí dale tu fuerza a tu siervo salva a este hijo de tu sierva envíame una señal de tu favor entonces los que me odian pasarán vergüenza porque tú oh señor me ayudas y me consuelas salmos 40 con paciencia esperé que el señor me ayudara y él se fijó en mí y oyó mi clamor me sacó del foso de desesperación del lodo y del fango puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados pondrán su confianza en el señor ah qué alegría para los que confían en el señor los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos oh señor mi Dios has realizado muchas maravillas a nuestro favor son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos no hay nadie como tú si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas no terminaría jamás no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas ahora que me hiciste escuchar finalmente comprendo tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado entonces dije aquí estoy como está escrito acerca de mí en las escrituras me complace hacer tu voluntad Dios mío pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón a todo tu pueblo le conté de tu justicia no tuve temor de hablar con libertad como tú bien lo sabes oh Señor no oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador a todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable Señor no me prives de tus tiernas misericordias que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan pues me rodean las dificultades son demasiadas para contar está la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida suma más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía por favor Señor rescátame ven pronto Señor y ayúdame que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra que su vergüenza los horrorice porque dijeron ajá ahora sí lo atrapamos pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti que los que aman tu salvación griten una y otra vez el Señor es grande en cuanto a mí pobre y necesitado que el Señor me tenga en sus pensamientos tú eres mi ayudador y mi salvador oh Dios mío no te demores salmo 118 del 1 al 21 den gracias al Señor porque Él es bueno su fiel amor perdura para siempre que todo Israel repita su fiel amor perdura para siempre que los descendientes de Aarón los sacerdotes repitan su fiel amor perdura para siempre que todos los que temen al Señor repitan su fiel amor perdura para siempre en mi angustia oré al Señor y el Señor me respondió y me liberó el Señor está de mi parte por tanto no temeré que me puede hacer un simple mortal así es el Señor está de mi parte Él me ayudará miraré triunfante a los que me odian es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes aunque me rodearon naciones hostiles las destruía todas con la autoridad del Señor así fue me rodearon y me atacaron pero las destruía todas con la autoridad del Señor me rodearon como un enjambre de abejas se enardecieron contra mí como un fuego crepitante pero las destruía todas con la autoridad del Señor mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme pero el Señor me rescató el Señor es mi fuerza y mi canción me ha dado la victoria se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos el fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas el fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante el fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas no moriré sino que viviré para contar lo que hizo el Señor el Señor me castigó severamente pero no me dejó morir ábrame las puertas por donde entran los justos y entraré y daré gracias al Señor estas puertas conducen a la presencia del Señor y los justos entran allí te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria salmos 139 del 1 al 18 oh Señor has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí sabes cuando me siento y cuando me levanto conoces conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos me ves cuando viajo y cuando descanso en casa sabes todo lo que hago sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga Señor vas delante y detrás de mí pones tu mano de bendición sobre mi cabeza semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí es tan elevado que no puedo entenderlo jamás podría escaparme de tu espíritu jamás podría huir de tu presencia si subo al cielo allí estás tú si desciendo a la tumba allí estás tú si cabalgo sobre las alas de la mañana si habito junto a los océanos más lejanos aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti para ti la noche es tan brillante como el día la oscuridad y la luz son lo mismo para ti tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre gracias por hacerme tan maravillosamente complejo tu 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 trabajo es maravilloso lo sé muy bien tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto mientras entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz me me viste antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara que preciosos son tus pensamientos acerca de mí oh dios no se pueden enumerar ni siquiera puedo contarlos suma más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo salmos 84 del 1 al 12 qué bella es tu morada oh señor de los ejércitos celestiales anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del señor con todo mi ser mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al dios viviente hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar oh señor de los ejércitos celestiales mi rey y mi dios qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas qué alegría para los que reciben su fuerza del señor los que se proponen caminar hasta jerusalén cuando anden por el valle del llanto se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes las las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de dios en jerusalén oh señor dios de los ejércitos celestiales oye mi oración escucha oh dios de jacob oh dios mira con favor al rey nuestro escudo muestra bondad a quien has ungido un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar prefiero ser un portero en la casa de mi dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos pues el señor dios es nuestro sol y nuestro escudo él nos da gracia y gloria el señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto o señor de los ejércitos celestiales que alegría tienen los que confían en ti salmo 51 del 1 al 13 de misericordia de mí oh dios debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen contra ti y solo contra ti he pecado he hecho lo que es malo ante tus ojos quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo pues soy pecador de nacimiento así es desde el momento en que me concibió mi madre pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría purifícame de mis pecados y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve devuélveme la alegría deja que me goce ahora que me has quebrantado no sigas mirando mis pecados quita la mancha de mi culpa crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí no me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti salmos salmos 90 del 12 al 17 enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría oh señor vuelve a nosotros hasta cuando tardarás compadécete de tus siervos sacianos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior compensa los años malos con bien permite que tus siervos debemos obrar otra vez que nuestros hijos vean tu gloria y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen si haz que nuestros esfuerzos prosperen salmo 121 del 1 al 8 alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda de aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre salmos 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la bestia destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandarás cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás hoyarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación salmo 23 jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de jehová moraré por largos días salmos 43 del 3 al 5 envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen que me lleven a tu monte santo al lugar donde vives allí iré al altar de Dios a Dios mismo la fuente de toda mi alegría te alabaré con mi arpa oh Dios mi Dios porque estoy desanimado porque está tan triste mi corazón pondré mi esperanza en Dios nuevamente lo alabaré mi salvador y mi Dios salmos 46 del 1 al 7 Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad por lo tanto no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar que rujan los océanos y hagan espuma que tiemblen las montañas mientras suben las aguas un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios el hogar sagrado del altísimo Dios habita en esa ciudad no puede ser destruida en cuanto despunte el día Dios la protegerá las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan la voz de Dios truena y la tierra se derrite el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros el Dios de Israel es nuestra fortaleza Salmos 48 del 9 al 10 salmos 50 14 y 15 haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al altísimo luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria Salmos 51 del 1 al 13 ten misericordia de mí oh Dios debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen contra ti y sólo contra ti he pecado he hecho lo que es malo ante tus ojos quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo pues soy pecador de nacimiento así es desde el momento en que me concibió mi madre pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría purifícame de mis pecados y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve devuélveme la alegría deja que me goce ahora que me has quebrantado no sigas mirando mis pecados quita la mancha de mi culpa crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí no me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti salmo 57 del 1 al 3 ten misericordia de mí oh dios ten misericordia en ti busco protección me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro clamo al dios altísimo a dios quien cumplirá su propósito para mí él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen mi dios enviará su amor inagotable y su fidelidad salmos 57 del 9 al 11 te daré gracias señor en medio de toda la gente cantaré tus alabanzas entre las naciones pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos tu fidelidad alcanza las nubes exaltado seas oh dios por encima de los cielos más altos que tu gloria brille sobre toda la tierra salmos 59 9 y 10 tú eres mi fuerza espero que me rescates porque tú oh dios eres mi fortaleza en su amor inagotable mi dios estará a mi lado y me dejará mirar triunfante a todos mis enemigos salmos 59 16 y 17 en cuanto a mí yo cantaré de tu poder cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable pues tú has sido mi refugio un lugar seguro cuando estoy angustiado oh fortaleza mía a ti canto alabanzas porque tú oh dios eres mi refugio el dios que me demuestra amor inagotable salmos 61 oh dios escucha mi clamor oye mi oración desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado guíame a la imponente roca de seguridad porque tú eres mi amparo seguro una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme permíteme vivir para siempre en tu santuario a salvo bajo el refugio de tus alas pues has oído mis fotos oh dios me diste una herencia reservada para los que temen tu nombre añade muchos años a la vida del rey que sus años abunden de generación en generación que reine bajo la protección de dios para siempre y que tu amor inagotable y tu fidelidad lo cuiden entonces cantaré alabanzas a tu nombre para siempre mientras cumplo mis votos cada día salmos salmos 62 del 5 al 8 que todo mi ser espere en silencio delante de dios porque en él está mi esperanza solo él es mi roca y mi salvación mi fortaleza donde no seré sacudido mi victoria y mi honor provienen solamente de dios él es mi refugio una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme oh pueblo mío confía en dios en todo momento dile lo que hay en tu corazón porque él es nuestro refugio salmos 63 del 1 al 8 oh dios tú eres mi dios de todo corazón te busco mi alma tiene sed de ti todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria tu amor inagotable es mejor que la vida misma cuánto te alabo te alabaré mientras viva a ti levantaré mis manos en oración tú me satisfaces más que un suculento banquete te alabaré con cánticos de alegría recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche como eres mi ayudador canto de alegría a la sombra de tus alas me aferro a ti tu fuerte mano derecha me mantiene seguro salmos 64 10 los justos se alegrarán en el señor y en él encontrarán refugio y los que hacen lo correcto lo alabarán salmos 65 que poderosa alabanza oh dios te pertenece en sion cumpliremos los votos que te hemos hecho porque tú respondes a nuestras oraciones todos nosotros tenemos que acudir a ti aunque nuestros pecados nos abruman tú los perdonas todos cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti aquellos que viven en tus santos atrios qué festejo nos esperan dentro de tu santo templo fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras oh dios nuestro salvador eres la esperanza de todos los que habitan la tierra incluso de los que navegan en mares distantes con tu poder formaste las montañas y te armaste de una fuerza poderosa calmaste los océanos enfurecidos con sus impetuosas olas y silenciastes los gritos de las naciones los que viven en los extremos de la tierra quedan asombrados ante tus maravillas desde donde sale el sol hasta donde se pone tú inspiras gritos de alegría cuidas la tierra y la riegas la enriqueces y la haces fértil el río de dios tiene agua en abundancia proporciona una exuberante cosecha de grano porque así ordenaste que fuera con lluvias empapas la tierra arada disuelves los terrones y nivelas los surcos ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos coronas el año con una copiosa cosecha hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría los prados se visten con rebaños de ovejas y los valles están alfombrados con grano todos gritan y cantan de alegría salmos 66 del 1 al 12 griten alabanzas alegres a Dios habitantes de toda la tierra canten de la gloria de su nombre cuéntenle al mundo lo glorioso que es él díganle a Dios qué imponentes son tus obras tus enemigos se arrastran ante tu gran poder todo lo que hay en la tierra te adorará cantará tus alabanzas aclamando tu nombre con cánticos gloriosos vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho los imponentes milagros que realiza a favor de la gente abrió un camino seco a través del mar rojo y su pueblo cruzó a pie allí nos alegramos en él pues con su gran poder gobierna para siempre observa cada movimiento de las naciones que ningún rebelde se levante desafiante que el mundo entero bendiga a nuestro Dios y cante sus alabanzas a viva voz nuestra vida está en sus manos y él cuida que nuestros pies no tropiecen nos pusiste esa prueba oh Dios nos purificaste como se purifica la plata nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud luego colocaste un líder sobre nosotros pasamos por el fuego y por la inundación pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia salmos 2 del 7 al 8 el rey proclama el decreto del señor el señor me dijo tú eres mi hijo hoy he llegado a ser tu padre tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones toda la tierra como posesión tuya salmos 3 del 3 al 8 pero tú oh señor eres un escudo que me rodea eres mi gloria el que sostiene mi cabeza en alto clamé al señor y él me respondió desde su monte santo me acosté y dormí pero me desperté a salvo porque el señor me cuidaba no tengo miedo a los 10.000 enemigos que me rodean por todas partes levántate oh señor rescátame Dios mío abofetea todos mis enemigos destroza los dientes de los malvados la victoria proviene de ti oh señor bendice a tu pueblo salmos 4 del 1 al 4 respóndeme cuando clamo a ti oh Dios tú que me declaras inocente libérame de mis problemas ten misericordia de mí y escucha mi oración hasta cuando señores arruinará mi reputación hasta cuando harán acusaciones infundadas contra mí hasta cuando seguirán con sus mentiras de algo pueden estar seguros el señor ha separado para sí a los justos el señor me responderá cuando lo llame no no peguen al dejar que el enojo los controle reflexionen durante la noche y quédense en silencio salmos 5 del 1 al 3 oh señor óyeme cuando oro presta atención a mi gemido escucha mi grito de auxilio mi rey y mi dios porque solo a ti dirijo mi oración señor escucha mi voz por la mañana cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera salmos 5 del 7 al 8 gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa adorar en tu templo con la más profunda reverencia guíame por el camino correcto oh señor o mis enemigos me conquistarán allana tu camino para que yo lo siga salmos 5 del 11 al 12 pero que se alegren todos los que en ti se refugian que canten alegres alabanzas por siempre cúbrelos con tu protección para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría pues tú bendices a los justos oh señor los rodeas con tu escudo de amor salmos 6 del 1 al 9 oh señor no me reprendas en tu enojo ni me disciplines en tu ira ten compasión de mi señor porque soy débil sáname sáname señor porque mis huesos agonizan mi corazón está angustiado cuánto falta oh señor para que me restaures vuelve oh señor y rescátame por tu amor inagotable sálvame pues los muertos no se acuerdan de ti quién puede alabarte desde la tumba estoy agotado de tanto llorar toda la noche inundo mi cama con llanto la empapo con mis lágrimas el dolor me nubla la vista tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos váyanse todos ustedes que hacen el mal porque el señor ha oído mi llanto el señor ha escuchado mi ruego el señor responderá mi oración salmos 8 oh señor señor nuestro tu majestuoso nombre llena la tierra tu gloria es más alta que los cielos a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos la luna y las estrellas que pusiste en su lugar me pregunto ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿los seres humanos para que de ellos te ocupes? sin embargo los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes las aves del cielo los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas oh señor 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 nuestro tu majestuoso nombre llena la tierra salmos 9 del 1 al 2 te alabaré te alabaré señor con todo mi corazón contaré de las cosas maravillosas que has hecho gracias a ti estaré lleno de alegría cantaré alabanzas a tu nombre oh altísimo salmos 9 del 9 al 12 el señor es un refugio para los oprimidos un lugar seguro en tiempos difíciles los que conocen tu nombre confían en ti porque tú oh señor no abandonas a los que te buscan canten alabanzas al señor que reina en jerusalén cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos no pasa por alto el clamor de los que sufren salmos 12 del 6 al 7 las promesas del señor son puras como la plata refinada en el horno purificada siete veces por lo tanto señor sabemos que protegerás a los oprimidos los guardarás para siempre de esta generación mentirosa salmos 13 oh señor hasta cuando te olvidarás de mí será para siempre hasta cuando mirarás hacia otro lado hasta cuando tendré que luchar con angustia en mi alma con tristeza en mi corazón día tras día hasta cuando mi enemigo seguirá dominándome vuélvete hacia mí y contéstame oh señor mi Dios devuélveme el brillo a mis ojos o moriré no permitas que mis enemigos se regodeen diciendo lo hemos derrotado no dejes que se regodeen en mi caída pero yo confío en tu amor inagotable me alegraré porque me has rescatado cantaré al señor porque él es bueno conmigo salmos 16 del 5 al 11 señor sólo tú eres mi herencia mi copa de bendición tú proteges todo lo que me pertenece la tierra que me has dado es agradable qué maravillosa herencia bendeciré al señor que me guía aún de noche mi corazón me enseña sé que el señor siempre está conmigo no seré sacudido porque él está aquí a mi lado con razón mi corazón está contento y yo me alegro mi cuerpo descansa seguro pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra la tumba me mostrarás el camino de la vida me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre salmos 17 del 1 al 8 oh señor oye mi ruego pidiendo justicia escucha mi grito de auxilio presta oído a mi oración porque proviene de labios sinceros declárame inocente porque tú ves a los que hacen lo correcto pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche me has escudriñado y no encontraste ningún mal estoy decidido a no pecar con mis palabras he seguido tus mandatos los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa mis pasos permanecieron en tu camino no he vacilado en seguirte oh Dios a ti dirijo mi oración porque sé que me responderás inclínate y escucha cuando oro muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos cuídame como cuidarías tus propios ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas salmos 19 los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos día tras día no cesan de hablar noche tras noche lo dan a conocer hablan sin sonidos ni palabras su voz jamás se oye sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera el sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo nada puede ocultarse de su calor las enseñanzas del Señor son perfectas reavivan el alma los decretos del Señor son confiables hacen sabio al sencillo los mandamientos del Señor son claros dan buena percepción para vivir la reverencia al Señor es pura permanece para siempre las leyes del Señor son verdaderas cada una de ellas es imparcial son más deseables que el oro incluso que el oro más puro son más dulces que la miel incluso que la miel que gotea del panal sirven de advertencia para tu siervo una gran reencompensa para quienes la obedecen como puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón límpiame de estas faltas ocultas libra a tu siervo de pecar intencionalmente no permitas que estos pecados me controlen entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado oh Señor mi roca y mi redentor salmos 20 del 1 al 5 que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas que él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios que el Señor conteste a todas tus oraciones Salmos 22 del 1 al 5 Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día aclamo a ti mi Dios pero no respondes cada noche levanto mi voz pero no encuentro alivio sin embargo tú eres santo estás entronizado en las alabanzas de Israel nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste clamaron a ti y los salvaste confiaron en ti y nunca fueron avergonzados Salmos 22 del 23 al 28 alaben al Señor todos los que le temen honrenlo descendientes de Jacob muéstrenle reverencia descendientes de Israel pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados no les dio la espalda sino que ha escuchado sus gritos de auxilio te alabaré en la gran asamblea cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran los pobres comerán y quedarán satisfechos todos los que buscan al Señor lo alabarán se alegrará el corazón con gozo eterno toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él pues el poder de la realeza pertenece al Señor Él gobierna todas las naciones Salmos 24 la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella el mundo y todos sus habitantes le pertenecen pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿quién puede estar en su lugar santo? solo los de manos limpias y corazón puro que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador gente así puede buscarte y adorar en tu presencia oh Dios de Jacob ábranse portones antiguos ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de gloria ¿quién es el Rey de gloria? el Señor fuerte y poderoso el Señor invencible en batalla ábranse portones antiguos ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de gloria ¿quién es el Rey de gloria? el Señor de los ejércitos celestiales Él es el Rey de gloria Salmos 25 oh Señor oh Señor te entrego mi vida confío en ti mi Dios no permitas que me avergüencen ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota nadie que confíe en ti será jamás avergonzado pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros muéstrame la senda correcta oh Señor señálame el camino que debo seguir guíame con tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios que me salva todo el día pongo en ti mi esperanza recuerda oh Señor tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos no te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable porque tú eres misericordioso Señor el Señor es bueno y hace lo correcto les muestra el buen camino a los que andan descarriados guía a los humildes para que hagan lo correcto les enseña su camino el Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias por el honor de tu nombre oh Señor perdona mis pecados que son muchos ¿quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra el Señor es amigo de los que le temen a ellos les enseña su pacto mis ojos están siempre puestos en el Señor porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos vuélvete a mí y ten misericordia de mí porque estoy solo y profundamente angustiado mis problemas van de mal en peor oh líbrame de todos ellos siente mi dolor considera mis dificultades y perdona todos mis pecados mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian protégeme rescata mi vida de sus manos no permitas que me avergüencen pues yo en ti me refugio que la integridad y la honestidad me protejan porque en ti pongo mi esperanza oh Dios rescata a Israel de todos sus problemas Salmos 26 declara mi inocente oh Señor porque he actuado con integridad he confiado en el Señor sin vacilar ponme a prueba Señor e interrógame examina mis intenciones y mi corazón pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad no paso tiempo con mentirosos ni ando con hipócritas detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos me lavo las manos para declarar mi inocencia vengo ante tu altar oh Señor entonando un cántico de gratitud y contando de todas tus maravillas amo tu santuario Señor el lugar donde habita tu gloriosa presencia no permitas que sufra el destino de los pecadores ni me condenes junto con los asesinos tienen las manos sucias de maquinaciones malignas y constantemente aceptan sobornos pero yo no soy así llevo una vida intachable por eso rescátame y muéstrame tu misericordia ahora piso tierra firme y en público alabaré al Señor Salmos 27 el Señor es mi luz y mi salvación entonces ¿por qué habría de temer? el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro entonces ¿por qué habría de temblar? cuando los malvados vengan a devorarme cuando mis enemigos y adversarios me ataquen tropezarán y caerán aunque un ejército poderoso me rodee mi corazón no temerá aunque me ataquen permaneceré confiado lo único que le pido al Señor lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades me esconderá en su santuario me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean en su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor escúchame cuando oro oh Señor ten misericordia y respóndeme mi corazón te ha oído decir ven y conversa conmigo y mi corazón responde aquí vengo Señor no me des la espalda no rechaces a tu siervo con enojo tú siempre has sido mi ayudador no me dejes ahora no me abandones oh Dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me abandonen el Señor me mantendrá cerca enséñame cómo vivir oh Señor guíame por el camino correcto porque mis enemigos me esperan no permitas que caiga en sus manos pues me acusan de cosas que nunca hice cada vez que respiran me amenazan con violencia sin embargo yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes espera con paciencia al Señor sé valiente y esforzado sí espera al Señor con paciencia Salmos 28 a ti elevo mi oración oh Señor roca mía no cierres tus oídos a mi voz pues si guardas silencio mejor sería darme por vencido y morir escucha mi oración que pide misericordia cuando clamo a ti por ayuda cuando levanto mis manos hacia tu santo templo no me arrastres junto con los perversos con los que hacen lo malo los que hablan con sus vecinos amablemente mientras traman maldades en su corazón tal es el castigo que tanto merecen mídelo en proporción a su maldad págales conforme a todas sus malas acciones hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otro no les importa nada lo que el Señor hizo ni lo que sus manos crearon por lo tanto Él los derrumbará y jamás serán reconstruidos alaben al Señor pues Él oyó que clamaban por misericordia el Señor es mi fortaleza y mi escudo confío en Él con todo mi corazón me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría prorrumpo en canciones de acción de gracias el Señor le da fuerza a su pueblo es una fortaleza segura para su Rey ungido salva a tu pueblo bendice Israel tu posesión más preciada guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre Salmos 29 del 1 al 2 honren al Señor oh seres celestiales honren al Señor por su gloria y fortaleza honren al Señor por la gloria de su nombre adoren al Señor en la magnificencia de su santidad Salmos 29 del 10 al 11 el Señor gobierna las aguas de la inundación el Señor gobierna como Rey para siempre el Señor le da fuerza a su pueblo el Señor lo bendice con paz Salmos 30 te exaltaré Señor porque me rescataste no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí oh Señor mi Dios clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud me levantaste de la tumba oh Señor me libraste de caer en la fosa de la muerte canten al Señor ustedes los justos alaben su santo nombre pues su ira dura solo un instante pero su favor perdura toda una vida el llanto podrá durar toda la noche pero con la mañana llega la alegría cuando yo tenía prosperidad decía ahora nada puede detenerme tu favor oh Señor me hizo tan firme como una montaña después te apartaste de mí y quedé destrozado a ti clamé oh Señor le supliqué al Señor que tuviera misericordia diciéndole ¿qué ganará si me muero si me hundo en la tumba? ¿acaso podrá mi polvo alabarte? ¿podrá hablar de tu fidelidad? escúchame Señor y ten misericordia de mí ayúdame oh Señor tú cambiaste mi duelo en alegre danza me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría para que yo te cante alabanzas y no me quede callado oh Señor mi Dios por siempre te daré gracias salmos 31 del 1 al 16 oh Señor a ti acudo en busca de protección no dejes que me avergüencen sálvame porque tú haces lo correcto inclina tu oído para escucharme rescátame pronto sé mi roca de protección una fortaleza donde estaré a salvo tú eres mi roca y mi fortaleza por el honor de tu nombre sácame de este peligro rescátame de la trampa que me tendieron mis enemigos porque sólo en ti encuentro protección encomiendo mi espíritu en tu mano rescátame Señor porque tú eres un Dios fiel detesto detesto a los que rinden culto a ídolos inútiles yo confío en el Señor me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma no me entregaste a mis enemigos sino que me pusiste en un lugar seguro de misericordia de mi Señor porque estoy angustiado las lágrimas me nublan la vista mi cuerpo y mi alma se marchitan estoy muriendo de dolor se me acorta los años por la tristeza el pecado me dejó sin fuerzas me estoy consumiendo por dentro todos mis enemigos me desprecian y mis vecinos me rechazan ni mis amigos se atreven a acercarse a mí cuando me ven por la calle salen corriendo para el otro lado me han olvidado como si estuviera muerto como si fuera una vasija rota he oído cantidad de rumores sobre mí el terror me rodea mis enemigos conspiran en mi contra hacen planes para quitarme la vida pero yo confío en ti oh Señor digo tú eres mi Dios mi futuro está en tus manos rescátame de los que me persiguen sin tregua que tu favor brille sobre tu siervo por causa de tu amor inagotable rescátame Salmos 31 del 19 al 24 que grande es la bondad que has reservado para los que te temen la derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo los escondes en el refugio de tu presencia a salvo de los que conspiran contra ellos los proteges en tu presencia los alejas de las lenguas acusadoras alaben al Señor porque me ha mostrado las maravillas de su amor inagotable me mantuvo a salvo cuando atacaban mi ciudad lleno de pánico clamé me han separado del Señor pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio amen al Señor todos los justos pues el Señor protege a los que les son leales pero castiga severamente a los arrogantes así que sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su esperanza en el Señor Salmos 32 oh que alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia a quienes se les cubre su pecado si que alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta los que llevan una vida de total transparencia mientras me negué a confesar mi pecado mi cuerpo se consumió y quemía todo el día día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa me dije le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste toda mi culpa desapareció por lo tanto que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio pues tú eres mi escondite me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria el Señor dice te guiaré por el mejor sendero para tu vida te aconsejaré y velaré por ti no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados muchos son los dolores de los malvados pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor así que alegrense en el Señor y estén contentos ustedes los que lo obedecen griten de alegría ustedes de corazón puro Salmos 33 del 1 al 12 que los justos canten de alegría al Señor les corresponde a los puros alabarlo alaben al Señor con melodías de la lira toquen música para Él en el arpa de diez cuerdas entonenle un cántico nuevo de alabanza toquen el arpa con destreza y canten con alegría pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace Él ama lo que es justo y bueno el amor inagotable del Señor llena la tierra el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados sopló la palabra y nacieron todas las estrellas asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente pues cuando habló el mundo comenzó a existir apareció por orden del Señor el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre sus propósitos nunca serán frustrados que alegría para la nación cuyo Dios es el Señor cuyo pueblo Él eligió como herencia salmos salmos 33 del 18 al 21 pero el Señor vela por los que le temen por aquellos que confían en su amor inagotable los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor Él es nuestra ayuda y nuestro escudo en Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre que tu amor inagotable nos rodee Señor porque sólo en ti está nuestra esperanza salmos 34 alabaré al Señor en todo tiempo a cada momento pronunciaré sus alabanzas sólo en el Señor me jactaré que todos los indefensos cobren ánimo vengan hablemos de las grandezas del Señor exaltemos juntos su nombre oré al Señor y Él me respondió me libró de todos mis temores los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro en mi desesperación oré y el Señor me escuchó me salvó de todas mis dificultades pues el ángel del Señor es un guardián rodea y defiende a todos a todos los que le temen prueban y vean que el Señor es bueno qué alegría para los que se refugian en Él teman al Señor ustedes los de su pueblo santo pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien vengan hijos míos y escúchenme y les enseñaré a temer al Señor ¿quieres vivir una vida larga y próspera? entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras apártate del mal y haz el bien busca la paz y esfuérzate por mantenerla los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda los rescata de todas sus dificultades el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón Él rescata a los de espíritu destrozado la persona íntegra enfrenta muchas dificultades pero el Señor llega al rescate en cada ocasión pues el Señor protege los huesos de los justos ni uno solo es quebrantado sin duda la calamidad destruirá a los perversos y a los que odian a los justos serán castigados pero el Señor redimirá a los que le sirven ninguno que se refugie en Él será condenado salmos 36 del 5 al 10 tu amor inagotable oh Señor es tan inmenso como los cielos tu fidelidad tu fidelidad sobrepasa las nubes tu rectitud es como las poderosas montañas tu justicia como la profundidad de los océanos tu cuidas de la gente y de los animales por igual oh Señor qué precioso es tu amor inagotable oh Dios todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias pues tú eres la fuente de vida la luz con la que vemos derrama tu amor inagotable sobre los que te aman haz justicia a los de corazón sincero Salmos 37 del 1 al 11 no te inquietes a causa de los malvados ni tengas envidia de los que hacen lo malo pues como la hierba pronto se desvanecen como las flores de primavera pronto se marchitan confía en el Señor y haz el bien entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón entrega al Señor todo lo que haces confía en Él y Él te ayudará Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe no te inquietes por la gente mala que prospera ni te preocupes por sus perversas maquinaciones ya no sigas enojado deja a un lado tu ira no pierdas los estribos que eso únicamente causa daño pues los perversos serán destruidos pero los que confían en el Señor poseerán la tierra pronto los perversos desaparecerán por más que los busques no los encontrarás los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad Salmos 37 del 18 al 31 día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre no serán avergonzados en tiempos difíciles tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre pero los perversos morirán los enemigos del Señor son como las flores del campo desaparecerán como el humo los perversos piden prestado y nunca pagan pero los justos dan con generosidad los bendecidos por el Señor poseerán la tierra pero aquellos a quienes Él maldice morirán el Señor dirige los pasos de los justos se deleita en cada detalle de su vida aunque tropiecen nunca caerán porque el Señor los sostiene de la mano una vez fui joven ahora soy anciano sin embargo nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición aléjate del mal y haz el bien y vivirás en la tierra para siempre pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos los mantendrá salvo para siempre pero los hijos de los perversos morirán los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre los justos ofrecen buenos consejos enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo han hecho suya la ley de Dios por eso nunca resfalarán de su camino salmos 37 del 37 al 40 miren a los que son buenos y honestos porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso pero los rebeldes serán destruidos para ellos no hay futuro el Señor rescata a los justos Él es su fortaleza en tiempo de dificultad el Señor los ayuda los rescata de los malvados Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él salmos 40 con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor me sacó del foso de desesperación del lodo y del fango puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados pondrán su confianza en el Señor que alegría para los que confían en el Señor los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos oh Señor mi Dios has realizado muchas maravillas a nuestro favor son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos no hay nadie como tú si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas no terminaría jamás no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas ahora que me hiciste escuchar finalmente comprendo tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado entonces dije aquí estoy como está escrito acerca de mí en las escrituras me complace hacer tu voluntad Dios mío pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón a todo tu pueblo le conté de tu justicia no tuve temor de hablar con libertad como tú bien lo sabes oh Señor no oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador a todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable Señor no me prives de tus tiernas misericordias que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan pues me rodean las dificultades son demasiadas para contar está la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida suma más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía por favor Señor rescátame ven pronto Señor y ayúdame que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra que su vergüenza los horrorice porque dijeron ajá ahora sí lo atrapamos pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti que los que aman tu salvación griten una y otra vez el Señor es grande en cuanto a mí pobre y necesitado que el Señor me tenga en sus pensamientos tú eres mi ayudador y mi salvador oh Dios mío no te demores salmos 41 del 1 al 4 qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres el Señor los rescata cuando están en apuros el Señor los protege y los mantiene con vida los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos el Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud oh Señor de misericordia de mí pedí en oración sáname porque contra ti he pecado salmos 42 como el siervo anhela las corrientes de las aguas así te anhelo a ti oh Dios tengo sed de Dios del Dios viviente cuando podré ir para estar delante de él día y noche solo me alimento de lágrimas mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo dónde está ese Dios tuyo se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas yo caminaba entre la multitud de adoradores encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración ¿por qué estoy desanimado? ¿por qué está tan triste mi corazón? ¿pondré mi esperanza en Dios? nuevamente lo alabaré mi Salvador y mi Dios ahora estoy profundamente desalentado pero me acordaré de ti aún desde el lejano monte Hermón donde nace el Jordán desde la tierra del monte Mizar oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios que me da vida oh Dios roca mía clamo ¿por qué me has olvidado? ¿por qué tengo que andar angustiado oprimido por mis enemigos? sus insultos me parten los huesos se burlan diciendo ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿por qué estoy desanimado? ¿por qué está tan triste mi corazón? pondré mi esperanza en Dios nuevamente lo alabaré mi Salvador y mi Dios Salmos 86 Inclínate oh Señor y escucha mi oración contéstame porque necesito tu ayuda protégeme pues estoy dedicado a ti sálvame porque te sirvo y confío en ti tú eres mi Dios de misericordia de mí oh Señor porque a ti clamo constantemente dame felicidad oh Señor pues a ti me entrego oh Señor eres tan bueno estás tan dispuesto a perdonar tan lleno tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda escucha atentamente mi oración oh Señor oye mi urgente clamor a ti clamaré cada vez que esté en apuros y tú me responderás ningún Dios pagano es como tú oh Señor nadie puede hacer lo que tú haces todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti Señor alabarán tu santo nombre pues tú eres grande y haces obras maravillosas solo tú eres Dios enséñame tus caminos oh Señor para que viva de acuerdo con tu verdad concédeme pureza de corazón para que te honre con todo el corazón te alabaré oh Señor mi Dios daré gloria a tu nombre para siempre porque muy grande es tu amor por mí me has rescatado de las profundidades de la muerte oh Dios gente insolente se levanta en mi contra una pandilla violenta trata de matarme no significas nada para ellos pero tú oh Señor eres Dios de compasión y misericordia lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad mírame mírame y ten misericordia de mí dale tu fuerza a tu siervo salva a este hijo de tu sierva envíame una señal de tu favor entonces los que me odian pasarán vergüenza porque tú oh Señor me ayudas y me consuelas salmos 40 con paciencia esperé que el Señor me ayudara y él se fijó en mí y oyó mi clamor me sacó del foso de desesperación del lodo y del fango puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados pondrán su confianza en el Señor ah qué alegría para los que confían en el Señor los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos oh Señor mi Dios has realizado muchas maravillas a nuestro favor son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos no hay nadie como tú si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas no terminaría jamás no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas ahora que me hiciste escuchar finalmente comprendo tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado entonces dije aquí estoy como está escrito acerca de mí en las escrituras me complace hacer tu voluntad Dios mío pues tus enseñanzas están escritas de mi corazón a todo tu pueblo le conté de tu justicia no tuve temor de hablar con libertad como tú bien lo sabes oh Señor no oculte en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador a todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable Señor no me prives de tus tiernas misericordias que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan pues me rodea las dificultades son demasiadas para contar está la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida suma más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía por favor Señor rescátame ven pronto Señor y ayúdame que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra que su vergüenza los horrorice porque dijeron ajá ahora sí lo atrapamos pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti que los que aman tu salvación griten una y otra vez el Señor es grande en cuanto a mí pobre y necesitado que el Señor me tenga en sus pensamientos tú eres mi ayudador y mi salvador oh Dios mío no te demores salmo 118 del 1 al 21 ten gracias al Señor porque Él es bueno su fiel amor perdura para siempre que todo Israel repita su fiel amor perdura para siempre que los descendientes de Aarón los sacerdotes repitan su fiel amor perdura para siempre que todos los que temen al Señor repitan su fiel amor perdura para siempre en mi angustia oré al Señor y el Señor me respondió y me liberó el Señor está de mi parte por tanto no temeré ¿qué me puede hacer un simple mortal? así es el Señor está de mi parte Él me ayudará miraré triunfante a los que me odian es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes aunque me rodearon naciones hostiles las destruía todas con la autoridad del Señor así fue me rodearon y me atacaron pero las destruía todas con la autoridad del Señor me rodearon como un enjambre de abejas se enardecieron contra mí como un fuego crepitante pero las destruía todas con la autoridad del Señor mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme pero el Señor me rescató el Señor es mi fuerza y mi canción me ha dado la victoria se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos el fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas el fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante el fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas no moriré sino que viviré para contar lo que hizo el Señor el Señor me castigó severamente pero no me dejó morir ábrame las puertas por donde entran los justos y entraré y daré gracias al Señor estas puertas conducen a la presencia del Señor y los justos entran allí te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria salmos 139 del 1 al 18 oh Señor has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí sabes cuando me siento y cuando me levanto conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos me ves cuando viajo y cuando descanso en casa sabes todo lo que hago sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga Señor vas delante y detrás de mí pones tu mano de bendición sobre mi cabeza semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí es tan elevado que no puedo entenderlo jamás podría escaparme de tu espíritu jamás podría huir de tu presencia si subo al cielo allí estás tú si desciendo a la tumba allí estás tú si cabalgo sobre las alas de la mañana si habito junto a los océanos más lejanos aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti para ti la noche es tan brillante como el día la oscuridad y la luz son lo mismo para ti tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre gracias por hacerme tan maravillosamente complejo tu fino trabajo es maravilloso lo sé muy bien tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto mientras entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz me viste antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí oh dios no se pueden enumerar ni siquiera puedo contarlos suma más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo salmos 84 del 1 al 12 qué bella es tu morada oh señor de los ejércitos celestiales anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del señor con todo mi ser mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al dios viviente hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar oh señor de los ejércitos celestiales mi rey y mi dios qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas qué alegría para los que reciben su fuerza del señor los que se proponen caminar hasta jerusalén cuando anden por el valle del llanto se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de dios en jerusalén oh señor dios de los ejércitos celestiales oye mi oración escucha oh dios de jacob oh dios mira con favor al rey nuestro escudo muestra bondad a quien has ungido un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar prefiero ser un portero en la casa de mi dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos pues el señor dios es nuestro sol y nuestro escudo él nos da gracia y gloria el señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto oh señor de los ejércitos celestiales que alegría tienen los que confían en ti salmos 51 del 1 al 13 de misericordia de mí oh dios debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen contra ti y solo contra ti he pecado he hecho lo que es malo ante tus ojos quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo pues soy pecador de nacimiento así es desde el momento en que me concibió mi madre pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría purifícame de mis pecados y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve devuélveme la alegría deja que me goce ahora que me has quebrantado no sigas mirando mis pecados quita la mancha de mi culpa crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí no me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti salmos 90 del 12 al 17 enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría oh señor vuelve a nosotros hasta cuando tardarás compadécete de tus siervos sácianos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior compensa los años malos con bien permite que tus siervos debemos sobrar otra vez que nuestros hijos vean tu gloria y que el señor nuestro dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen si haz que nuestros esfuerzos prosperen salmos 121 del 1 al 8 alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel jehová es tu guardador jehová es tu sombra tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre salmos 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a jehová esperanza mía y castillo mío mi dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación salmo 23 jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de jehová moraré por largos días salmos 43 del 3 al 5 envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen que me lleven a tu monte santo al lugar donde vives allí iré al altar de Dios a Dios mismo la fuente de toda mi alegría te alabaré con mi arpa oh Dios mi Dios porque estoy desanimado porque está tan triste mi corazón pondré mi esperanza en Dios nuevamente lo alabaré mi salvador y mi Dios salmos 46 del 1 al 7 Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad por lo tanto no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar que rujan los océanos y hagan espuma que tiemblen las montañas mientras suben las aguas un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios el hogar sagrado del altísimo Dios habita en esa ciudad no puede ser destruida en cuanto despunte el día Dios la protegerá las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan la voz de Dios truena y la tierra se derrite el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros el Dios de Israel es nuestra fortaleza Salmos 48 del 9 al 10 oh Dios meditamos en tu amor inagotable mientras adoramos en tu templo como lo merece tu nombre oh Dios serás alabado hasta los extremos de la tierra tu fuerte mano derecha está llena de victoria salmos 50 14 y 15 haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al altísimo luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria Salmos 51 del 1 al 13 ten misericordia de mí oh Dios debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen contra ti y solo contra ti he pecado he hecho lo que es malo ante tus ojos quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo pues soy pecador de nacimiento así es desde el momento en que me concibió mi madre pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría purifícame de mis pecados y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve devuélveme la alegría deja que me goce ahora que me has quebrantado no sigas mirando mis pecados quita la mancha de mi culpa crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí no me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti salmos 57 del 1 al 3 ten misericordia de mí oh dios ten misericordia en ti busco protección me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro clamo al dios altísimo a dios quien cumplirá su propósito para mí él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen mi dios enviará su amor inagotable y su fidelidad salmos 57 del 9 al 11 te daré gracias señor en medio de toda la gente cantaré tus alabanzas entre las naciones pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos tu fidelidad alcanza las nubes exaltado seas oh dios por encima de los cielos más altos que tu gloria brille sobre toda la tierra salmos 59 9 y 10 tú eres mi fuerza espero que me rescates porque tú oh dios eres mi fortaleza en su amor inagotable mi dios estará a mi lado y me dejará mirar triunfante a todos mis enemigos salmos 59 16 y 17 en cuanto a mí yo cantaré de tu poder cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable pues tú has sido mi refugio un lugar seguro cuando estoy angustiado oh fortaleza mía a ti canto alabanzas porque tú oh dios eres mi refugio el dios que me demuestra amor inagotable salmos 61 oh dios escucha mi clamor oye mi oración desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado guíame a la imponente roca de seguridad porque tú eres mi amparo seguro una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme permíteme vivir para siempre en tu santuario a salvo bajo el refugio de tus alas pues has oído mis fotos oh dios me diste una herencia reservada para los que temen tu nombre añade muchos años a la vida del rey que sus años abunden de generación en generación que reine bajo la protección de dios para siempre y que tu amor inagotable y tu fidelidad lo cuiden entonces cantaré alabanzas a tu nombre para siempre mientras cumplo mis votos cada día salmos 62 del 5 al 8 que todo mi ser espere en silencio delante de dios porque en él está mi esperanza solo él es mi roca y mi salvación mi fortaleza donde no seré sacudido mi victoria y mi honor provienen solamente de dios él es mi refugio una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme oh pueblo mío confía en dios en todo momento dile lo que hay en tu corazón porque él es nuestro refugio salmo 63 del 1 al 8 oh dios oh dios tú eres mi dios de todo corazón te busco mi alma tiene sed de ti todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria tu amor inagotable es mejor que la vida misma cuánto te alabo te alabaré mientras viva a ti levantaré mis manos en oración tú me satisfaces más que un suculento banquete te alabaré con cánticos de alegría recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche como eres como eres mi ayudador canto de alegría a la sombra de tus alas me aferro a ti tu fuerte mano derecha me mantiene seguro Salmos 64 10 los justos se alegrarán en el Señor y en él encontrarán refugio y los que hacen lo correcto lo alabarán Salmos 65 qué poderosa alabanza oh Dios te pertenece en Sion cumpliremos los votos que te hemos hecho porque tú respondes a nuestras oraciones todos nosotros tenemos que acudir a ti aunque nuestros pecados nos abruman tú los perdonas todos cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti aquellos que viven en tus santos atrios qué festejo nos esperan dentro de tu santo templo fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras oh Dios nuestro Salvador eres la esperanza de todos los que habitan la tierra incluso de los que navegan en mares distantes con tu poder formaste las montañas y te armaste de una fuerza poderosa calmaste los océanos enfurecidos con sus impetuosas olas y silenciaste los gritos de las naciones los que viven en los extremos de la tierra quedan asombrados ante tus maravillas desde donde sale el sol hasta donde se pone tú inspiras gritos de alegría cuidas la tierra y la riegas la enriqueces y la haces fértil el río de Dios tiene agua en abundancia proporciona una exuberante cosecha de grano porque así ordenaste que fuera con lluvias empapas la tierra arada disuelves los terrones y nivelas los surcos ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos coronas el año con una copiosa cosecha hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría los prados se visten con rebaños de ovejas y los valles están alfombrados con grano todos gritan y cantan de alegría salmos 66 del 1 al 12 griten alabanzas alegres a Dios habitantes de toda la tierra canten de la gloria de su nombre cuéntenle al mundo lo glorioso que es él díganle a Dios qué imponentes son tus obras tus enemigos se arrastran ante tu gran poder todo lo que hay en la tierra te adorará cantará tus alabanzas aclamando tu nombre con cánticos gloriosos vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho los imponentes milagros que realiza a favor de la gente abrió un camino seco a través del mar rojo y su pueblo cruzó a pie allí nos alegramos en él pues con su gran poder gobierna para siempre observa cada movimiento de las naciones que ningún rebelde se levante desafiante que el mundo entero bendiga a nuestro Dios y cante sus alabanzas a viva voz nuestra vida está en sus manos y él cuida que nuestros pies no tropiecen nos pusiste esa prueba oh Dios nos purificaste como se purifica la plata nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud luego colocaste un líder sobre nosotros pasamos por el fuego y por la inundación pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia Salmos 2 del 7 al 8 el rey proclama el decreto del señor el señor me dijo tú eres mi hijo hoy he llegado a ser tu padre tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones toda la tierra como posesión tuya Salmos 3 del 3 al 8 pero tú oh señor eres un escudo que me rodea eres mi gloria el que sostiene el que sostiene mi cabeza en alto clamé al señor y él me respondió desde su monte santo me acosté y dormí pero me desperté a salvo porque el señor me cuidaba no tengo miedo a los 10.000 enemigos que me rodean por todas partes levántate oh señor rescátame dios mío abofetea todos mis enemigos destroza los dientes de los malvados la victoria proviene de ti oh señor bendice a tu pueblo Salmos 4 del 1 al 4 respóndeme cuando clamo a ti oh Dios tú que me declaras inocente libérame de mis problemas ten misericordia de mí y escucha mi oración hasta cuando señores arruinarán mi reputación hasta cuando harán acusaciones infundadas contra mí hasta cuando seguirán con sus mentiras de algo pueden estar seguros el señor ha separado para sí a los justos el señor me responderá cuando lo llame no pequen al dejar que el enojo los controle reflexionen durante la noche y quédense y quédense en silencio salmos 5 del 1 al 3 oh señor óyeme cuando oro presta atención a mi gemido escucha mi grito de auxilio mi rey y mi dios porque sólo a ti dirijo mi oración señor escucha mi voz por la mañana cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera salmos 5 del 7 al 8 gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa adoraré en tu templo con la más profunda reverencia guíame por el camino correcto oh señor ó mis enemigos me conquistarán allana tu camino para que yo lo siga salmos 5 del 11 al 12 pero que se alegren todos los que en ti se refugian que canten alegres alabanzas por siempre cúbrelos con tu protección para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría pues tú bendices a los justos oh señor los rodeas con tu escudo de amor salmos 6 del 1 al 9 oh señor no me reprendas en tu enojo ni me disciplines en tu ira ten compasión de mí señor porque soy débil sáname señor porque mis huesos agonizan mi corazón está angustiado cuánto falta oh señor para que me restaures vuelve oh señor y rescátame por tu amor inagotable sálvame pues los muertos no se acuerdan de ti quién puede alabarte desde la tumba estoy agotado de tanto llorar toda la noche inundo mi cama con llanto la empapo con mis lágrimas el dolor me nubla la vista tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos váyanse todos ustedes que hacen el mal porque el señor ha oído mi llanto el señor ha escuchado mi ruego el señor responderá mi oración salmos 8 oh señor señor nuestro tu majestuoso nombre llena la tierra tu gloria es más alta que los cielos a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos la luna y las estrellas que pusiste en su lugar me pregunto que son los simples mortales para que pienses en ellos los seres humanos para que de ellos te ocupes sin embargo los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes las aves del cielo los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas oh señor señor nuestro tu majestuoso nombre llena la tierra salmos 9 del 1 al 2 te alabaré señor con todo mi corazón contaré de las cosas maravillosas que has hecho gracias a ti estaré lleno de alegría cantaré alabanzas a tu nombre oh altísimo salmos 9 del 9 al 12 el señor es un refugio para los oprimidos un lugar seguro en tiempos difíciles los que conocen tu nombre confían en ti porque tú oh señor no abandonas a los que te buscan canten alabanzas al señor que reina en jerusalén cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos no pasa por alto el clamor de los que sufren salmos 12 del 6 al 7 las promesas del señor son puras como la plata refinada en el horno purificada siete veces por lo tanto señor sabemos que protegerás a los oprimidos los guardarás para siempre de esta generación mentirosa salmos 13 oh señor hasta cuando te olvidarás de mí será para siempre hasta cuando mirarás hacia otro lado hasta cuando tendré que luchar con angustia en mi alma con tristeza en mi corazón día tras día hasta cuando mi enemigo seguirá dominándome vuélvete hacia mí y contéstame oh señor mi Dios devuélveme el brillo a mis ojos o moriré no permitas que mis enemigos se regodeen diciendo lo hemos derrotado no dejes que se regodeen en mi caída pero yo confío en tu amor inagotable me alegraré porque me has rescatado cantaré al señor porque él es bueno conmigo salmos 16 del 5 al 11 señor sólo tú eres mi herencia mi copa de bendición tú proteges todo lo que me pertenece la tierra que me has dado es agradable qué maravillosa herencia bendeciré al señor que me guía aún de noche mi corazón me enseña sé que el señor siempre está conmigo no seré sacudido porque él está aquí a mi lado con razón mi corazón está contento y yo me alegro mi cuerpo descansa seguro pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba me mostrarás el camino de la vida me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre salmos 17 del 1 al 8 oh señor oye mi ruego pidiendo justicia escucha mi grito de auxilio presta oído a mi oración porque proviene de labios sinceros declarame inocente porque tú ves a los que hacen lo correcto pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche me has escudriñado y no encontraste ningún mal estoy decidido a no pecar con mis palabras he seguido tus mandatos los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa mis pasos permanecieron en tu camino no he vacilado en seguirte oh Dios a ti dirijo mi oración porque sé que me responderás inclínate y escucha cuando oro muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos cuídame como cuidarías tus propios ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas Salmos 19 los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos día tras día nos cesan de hablar noche tras noche lo dan a conocer hablan sin sonidos ni palabras su voz jamás se oye sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera el sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo nada puede ocultarse de su calor las enseñanzas es imparcial son más deseables que el oro incluso que el oro más puro son más dulces que la miel incluso que la miel que gotea del panal sirven de advertencia para tu siervo una gran reencompensa para quienes la obedecen como puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón límpiame de estas faltas ocultas libra a tu siervo de pecar intencionalmente no permitas que estos pecados me controlen entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado oh señor mi roca y mi redentor Salmos 20 del 1 al 5 que el señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad que el nombre del dios de jacob te proteja de todo mal que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde jerusalén que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas que el conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios que el señor conteste a todas tus oraciones salmos 22 del 1 al 5 dios mío dios mío por qué me has abandonado por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda cada día aclamo a ti mi dios pero no respondes cada noche levanto mi voz pero no encuentro alivio sin embargo tú eres santo estás entronizado en las alabanzas de Israel nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste clamaron a ti y los salvaste confiaron en ti y nunca fueron avergonzados salmos 22 del 23 al 28 alaben al señor todos los que le temen honrenlo descendientes de Jacob muéstrenle reverencia descendientes de Israel pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados no les dio la espalda sino que ha escuchado suscritos de auxilio te alabaré en la gran asamblea cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran los pobres comerán y quedarán satisfechos todos los que buscan al señor lo alabarán se alegrará el corazón con gozo eterno toda la tierra reconocerá al señor y regresará a él todas las familias de las naciones se inclinarán ante él pues el poder de la realeza pertenece al señor él gobierna todas las naciones salmos 24 la tierra la tierra es del señor y todo lo que hay en ella el mundo y todos sus habitantes le pertenecen pues él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos quien puede subir al monte del señor quien puede estar en su lugar santo solo los de manos limpias y corazón puro que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras ellos recibirán la bendición del señor y tendrán una relación correcta con Dios su salvador gente así puede buscarte y adorar en tu presencia oh Dios de Jacob ábranse portones antiguos ábranse puertas antiguas y dejen que entre el rey de gloria quien es el rey de gloria el señor fuerte y poderoso el señor invencible en batalla ábranse portones antiguos ábranse puertas antiguas y dejen que entre el rey de gloria quien es el rey de gloria el señor de los ejércitos celestiales él es el rey de gloria salmos 25 oh señor te entrego mi vida confío en ti mi Dios no permitas que me avergüencen ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota nadie que confíe en ti será jamás avergonzado pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros muéstrame la senda correcta oh señor señálame el camino que debo seguir guíame con tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios que me salva todo el día pongo en ti mi esperanza recuerda oh señor tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos no te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable porque tú eres misericordioso señor el señor es bueno y hace lo correcto les muestra el buen camino a los que andan descarriados guía a los humildes para que hagan lo correcto les enseña su camino el señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias por el honor de tu nombre oh señor perdona mis pecados que son muchos quienes son los que temen al señor él les mostrará el sendero que deben elegir vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra el señor eres amigo de los que le temen a ellos les enseña su pacto mis ojos están siempre puestos en el señor porque él me rescata de las trampas de mis enemigos vuélvete a mí y ten misericordia de mí porque estoy solo y profundamente angustiado mis problemas van de mal en peor oh líbrame de todos ellos siente mi dolor considera mis dificultades y perdona todos mis pecados mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian protégeme rescata mi vida de sus manos no permitas que me avergüencen pues yo en ti me refugio que la integridad y la honestidad me protejan porque en ti pongo mi esperanza oh Dios rescata a Israel de todos sus problemas salmos 26 declarame inocente oh señor porque he actuado con integridad he confiado en el señor sin vacilar ponme a prueba señor e interrógame examina mis intenciones y mi corazón pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad no paso tiempo con mentirosos ni ando con hipócritas detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos me lavo las manos para declarar mi inocencia vengo ante tu altar oh señor entonando un cántico de gratitud y contando de todas tus maravillas amo tu santuario señor el lugar donde habita tu gloriosa presencia no permitas que sufra el destino de los pecadores ni me condenes junto con los asesinos tienen tienen las manos sucias de maquinaciones malignas y constantemente aceptan sobornos pero yo no soy así llevo una vida intachable por eso rescátame y muéstrame tu misericordia ahora piso tierra firme y en público alabaré al señor salmos 27 el señor es mi luz y mi salvación entonces porque habría de temer el señor es mi fortaleza y me protege del peligro entonces porque habría de temblar cuando los malvados vengan a devorarme cuando mis enemigos y adversarios me ataquen tropezarán y caerán aunque un ejército poderoso me rodee mi corazón no temerá aunque me ataquen permaneceré confiado lo único que le pido al señor lo que más anhelo es vivir en la casa del señor todos los días de mi vida deleitándome en la perfección del señor y meditando dentro de su templo pues él me ocultará allí cuando vengan dificultades me esconderá en su santuario me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean en su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al señor escúchame cuando oro oh señor ten misericordia y respóndeme mi corazón te ha oído decir ven y conversa conmigo y mi corazón responde aquí vengo señor no me des la espalda no rechaces a tu siervo con enojo tú siempre has sido mi ayudador no me dejes ahora no me abandones oh dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me abandonen el señor me mantendrá cerca enséñame cómo vivir oh señor guíame por el camino correcto porque mis enemigos me esperan no permitas que caiga en sus manos pues me acusan de cosas que nunca hice cada vez que respiran me amenazan con violencia sin embargo yo confío en que veré la bondad del señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes espera con paciencia al señor sé valiente y esforzado sí espera al señor con paciencia salmos 28 a ti a ti elevo mi oración oh señor roca mía no cierres tus oídos a mi voz pues si guardas silencio mejor sería darme por vencido y morir escucha mi oración que pide misericordia cuando clamo a ti por ayuda cuando levanto mis manos hacia tu santo templo no me arrastres junto con los perversos con los que hacen lo malo los que hablan con sus vecinos amablemente mientras traman maldades en su corazón tal es el castigo que tanto merecen mídelo en proporción a su maldad págales conforme a todas sus malas acciones hazles probar el carne propia lo que ellos les han hecho a otro no les importa nada lo que el señor hizo ni lo que sus manos crearon por lo tanto él los derrumbará y jamás serán reconstruidos alaben al señor pues él oyó que clamaban por misericordia el señor es mi fortaleza y mi escudo confío en él con todo mi corazón me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría prorrumpo en canciones de acción de gracias el señor le da fuerza a su pueblo es una fortaleza segura para su rey ungido salva a tu pueblo salva a tu pueblo bendice Israel tu posesión más preciada guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre salmos 29 del 1 al 2 honren al señor oh seres celestiales honren al señor por su gloria y fortaleza honren al señor por la gloria de su nombre adoren al señor en la magnificencia de su santidad salmos 29 del 10 al 11 el señor gobierna las aguas de la inundación el señor gobierna como rey para siempre el señor le da fuerza a su pueblo el señor lo bendice con paz salmos 30 te exaltaré señor porque me rescataste no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí oh señor mi dios clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud me levantaste de la tumba oh señor me libraste de caer en la fosa de la muerte canten al señor ustedes los justos alaben su santo nombre pues su ira dura solo un instante pero su favor perdura toda una vida el llanto podrá durar toda la noche pero con la mañana llega la alegría cuando yo tenía prosperidad decía ahora nada puede detenerme tu favor oh señor me hizo tan firme como una montaña después te apartaste de mí y quedé destrozado a ti clamé oh señor le supliqué al señor que tuviera misericordia diciéndole que ganarás si me muero si me hundo en la tumba acaso podrá mi polvo alabarte podrá hablar de tu fidelidad escúchame señor y ten misericordia de mí ayúdame oh señor tú cambiaste mi duelo en alegre danza me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría para que yo te cante alabanzas y no me quede callado oh señor mi dios por siempre te daré gracias salmos 31 del 1 al 16 oh señor a ti acudo en busca de protección no dejes que me avergüencen sálvame porque tú haces lo correcto inclina tu oído para escucharme rescátame pronto sé mi roca de protección una fortaleza donde estaré a salvo tú eres mi roca y mi fortaleza por el honor de tu nombre sácame de este peligro rescátame de la trampa que me tendieron mis enemigos porque sólo en ti encuentro protección encomiendo mi espíritu en tu mano rescátame señor porque tú eres un dios fiel detesto a los que rinden culto a ídolos inútiles yo confío en el señor me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma no me entregaste a mis enemigos sino que me pusiste en un lugar seguro de misericordia de mi señor porque estoy angustiado las lágrimas me nublan la vista mi cuerpo y mi alma se marchitan estoy muriendo de dolor se me acorta los años por la tristeza el pecado me dejó sin fuerzas me estoy consumiendo por dentro todos mis enemigos me desprecian y mis vecinos me rechazan ni mis amigos se atreven a acercarse a mí cuando me ven por la calle salen corriendo para el otro lado me han olvidado como si estuviera muerto como si fuera una vasija rota he oído cantidad de rumores sobre mí el terror me rodea mis enemigos conspiran en mi contra hacen planes para quitarme la vida pero yo confío en ti oh señor digo tú eres mi Dios mi futuro está en tus manos rescátame de los que me persiguen sin tregua que tu favor brille sobre tu siervo por causa de tu amor inagotable rescátame salmos 31 del 19 al 24 que grande es la bondad que has reservado para los que te temen la derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo los escondes en el refugio de tu presencia a salvo de los que conspiran contra ellos los proteges en tu presencia los alejas de las lenguas acusadoras alaben al señor porque me ha mostrado las maravillas de su amor inagotable me mantuvo a salvo cuando atacaban mi ciudad lleno de pánico clamé me han separado del señor pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio amen al señor todos los justos pues el señor protege a los que le son leales pero castiga severamente a los arrogantes así que sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su esperanza en el señor salmos 32 oh que alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia a quienes se les cubre su pecado si que alegría para aquellos a quienes el señor les borró la culpa de su cuenta los que llevan una vida de total transparencia mientras me negué a confesar mi pecado mi cuerpo se consumió y gemía todo el día día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa me dije le confesaré mis rebeliones al señor y tú me perdonaste toda mi culpa desapareció por lo tanto que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio pues tú eres mi escondite me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria el señor dice te guiaré por el mejor sendero para tu vida te aconsejaré y velaré por ti no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados muchos son los dolores de los malvados pero el amor inagotable rodea a los que confían en el señor así que alegrense en el señor y estén contentos ustedes los que lo obedecen griten de alegría ustedes de corazón puro salmos 33 del 1 al 12 que los justos canten de alegría al señor les corresponde a los puros alabarlo alaben al señor con melodías de la lira toquen música para él en el arpa de diez cuerdas entonenle un cántico nuevo de alabanza toquen el arpa con destreza y canten con alegría pues la palabra del señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que él hace él ama lo que es justo y bueno el amor inagotable del señor llena la tierra el señor tan solo habló y los cielos fueron creados sopló la palabra y nacieron todas las estrellas asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos que todo el mundo tema al señor y todos estén ante él con temor reverente pues cuando habló el mundo comenzó a existir apareció por orden del señor el señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas pero los planes del señor se mantienen firmes para siempre sus propósitos nunca serán frustrados que alegría para la nación cuyo dios es el señor cuyo pueblo él eligió como herencia salmos 33 del 18 al 21 pero el señor vela por los que le temen por aquellos que confían en su amor inagotable los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre nosotros ponemos nuestra esperanza en el señor él es nuestra ayuda y nuestro escudo en él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre que tu amor inagotable nos rodee señor porque sólo en ti está nuestra esperanza salmos 34 alabaré al señor en todo tiempo a cada momento pronunciaré sus alabanzas sólo en el señor me jactaré que todos los indefensos cobren ánimo vengan hablemos de las grandezas del señor exaltemos juntos su nombre oré al señor y él me respondió me libró de todos mis temores los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro en mi desesperación oré y el señor me escuchó me salvó de todas mis dificultades pues el ángel del señor es un guardián rodea y defiende a todos los que le temen prueban y vean que el señor es bueno que alegría para los que se refugian en él teman al señor ustedes los de su pueblo santo pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre pero a los que confían en el señor no les faltará ningún bien vengan hijos míos y escúchenme y les enseñaré a temer al señor quieres vivir una vida larga y próspera entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras apártate del mal y haz el bien busca la paz y esfuérzate por mantenerla los ojos del señor están sobre los que hacen lo bueno sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio pero el señor aparta su rostro de los que hacen lo malo borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra el señor oye a los suyos cuando claman a él por ayuda los rescata de todas sus dificultades el señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón el rescata a los de espíritu destrozado la persona íntegra enfrenta muchas dificultades pero el señor llega al rescate en cada ocasión pues el señor protege los huesos de los justos ni uno solo es quebrantado sin duda la calamidad destruirá a los perversos y a los que odian a los justos serán castigados pero el señor redimirá a los que le sirven ninguno que se refugie en él será condenado salmos 36 del 5 al 10 tu amor inagotable oh señor es tan inmenso como los cielos tu fidelidad sobrepasa las nubes tu rectitud es como las poderosas montañas tu justicia como la profundidad de los océanos tu cuidas de la gente y de los animales por igual oh señor que precioso es tu amor inagotable oh dios todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias pues tú eres la fuente de vida la luz con la que vemos derrama tu amor inagotable sobre los que te aman haz justicia a los de corazón sincero salmos salmos 37 del 1 al 11 no te inquietes a causa de los malvados ni tengas envidia de los que hacen lo malo pues como la hierba pronto se desvanecen como las flores de primavera pronto se marchitan confía en el señor y haz el bien entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás deleítate en el señor y él te concederá los deseos de tu corazón entrega al señor todo lo que haces confía en él y él te ayudará él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía quédate quieto en la presencia del señor y espera con paciencia a que él actúe no te inquietes por la gente mala que prospera ni te preocupes por sus perversas maquinaciones ya no sigas enojado deja a un lado tu ira no pierdas los estribos que eso únicamente causa daño pues los perversos serán destruidos pero los que confían en el señor poseerán la tierra pronto los perversos desaparecerán por más que los busques no los encontrarás los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad salmos salmos 37 del 18 al 31 día a día el señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre no serán avergonzados en tiempos difíciles tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre pero los perversos morirán los enemigos del señor son como las flores del campo desaparecerán como el humo los perversos piden prestado y nunca pagan pero los justos dan con generosidad los bendecidos por el señor poseerán la tierra pero aquellos a quienes él maldice morirán el señor dirige los pasos de los justos se deleita en cada detalle de su vida aunque tropiecen nunca caerán porque el señor los sostiene de la mano una vez fui joven ahora soy anciano sin embargo nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición aléjate del mal y haz el bien y vivirás en la tierra para siempre pues el señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos los mantendrá salvo para siempre pero los hijos de los perversos morirán los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre los justos ofrecen buenos consejos enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo han hecho suya la ley de Dios por eso nunca resbalarán de su camino salmos salmos 37 del 37 al 40 miren a los que son buenos y honestos porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso pero los rebeldes serán destruidos para ellos no hay futuro el señor el señor rescata a los justos él es su fortaleza en tiempo de dificultad el señor los ayuda los rescata de los malvados él salva a los justos y ellos encuentran refugio en él salmos 40 con paciencia esperé que el señor me ayudara y él se fijó en mí y oyó mi clamor me sacó del foso de desesperación del lodo y del fango puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados pondrán su confianza en el señor ah qué alegría para los que confían en el señor los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos oh señor mi Dios has realizado muchas maravillas a nuestro favor son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos no hay nadie como tú si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas no terminaría jamás no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas ahora que me hiciste escuchar finalmente comprendo tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado entonces dije aquí estoy como está escrito acerca de mí en las escrituras me complace hacer tu voluntad Dios mío pues tus enseñanzas están escritas de mi corazón a todo tu pueblo le conté de tu justicia no tuve temor de hablar con libertad como tú bien lo sabes oh señor no oculte en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador a todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable señor no me prives de tus tiernas misericordias que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan pues me rodean las dificultades son demasiadas para contar está la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida suma más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía por favor señor rescátame ven pronto señor y ayúdame que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra que su vergüenza los horrorice porque dijeron ajá ahora sí lo atrapamos pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti que los que aman tu salvación griten una y otra vez el señor es grande en cuanto a mí pobre y necesitado que el señor me tenga en sus pensamientos tú eres mi ayudador y mi salvador oh dios mío no te demores salmos 41 oh dios mío oh dios mío oh dios mío de misericordia de mí pedí en oración sáname porque contra ti he pecado salmos 42 como el siervo anhela las corrientes de las aguas así te anhelo a ti oh dios tengo sed de dios del dios viviente cuando podré ir para estar delante de él día y noche solo me alimento de lágrimas mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo dónde está ese dios tuyo se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas yo caminaba entre la multitud de adoradores encabezaba una gran procesión hacia la casa de dios cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración porque estoy desanimado porque está tan triste mi corazón pondré mi esperanza en dios nuevamente lo alabaré mi salvador y mi dios ahora estoy profundamente desalentado pero me acordaré de ti aún desde el lejano monte hermón donde nace el jordán desde la tierra del monte misar oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas pero cada día el señor derrama su amor inagotable sobre mí y todas las noches en tono sus cánticos y oro a dios que me da vida oh dios roca mía clamo porque me has olvidado porque tengo que andar angustiado oprimido por mis enemigos sus insultos me parten los huesos se burlan diciendo donde está ese dios tuyo porque estoy desanimado porque está tan triste mi corazón pondré mi esperanza en dios nuevamente lo alabaré mi salvador y mi dios salmos 86 inclínate oh señor y escucha mi oración contéstame porque necesito tu ayuda protégeme pues estoy dedicado a ti sálvame porque te sirvo y confío en ti tú eres mi dios de misericordia de mí oh señor porque a ti clamo constantemente dame felicidad oh señor pues a ti me entrego oh señor eres tan bueno estás tan dispuesto a perdonar tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda escucha atentamente mi oración oh señor oye mi urgente clamor a ti clamaré cada vez que esté en apuros y tú me responderás ningún dios pagano es como tú oh señor nadie puede hacer lo que tú haces todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti señor alabarán tu santo nombre pues tú eres grande y haces obras maravillosas sólo tú eres dios enséñame tus caminos oh señor para que viva de acuerdo con tu verdad concédeme pureza de corazón para que te honre con todo el corazón te alabaré oh señor mi dios daré gloria a tu nombre para siempre porque muy grande es tu amor por mí me has rescatado de las profundidades de la muerte oh dios gente insolente se levanta en mi contra una pandilla violenta trata de matarme no significas nada para ellos pero tú oh señor eres dios de compasión y misericordia lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad mírame y ten misericordia de mí dale tu fuerza a tu siervo salva a este hijo de tu sierva envíame una señal de tu favor entonces los que me odian pasarán vergüenza porque tú oh señor me ayudas y me consuelas salmos 40 con paciencia esperé que el señor me ayudara y él se fijó en mí y oyó mi clamor me sacó del foso de desesperación del lodo y del fango puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro dios muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados pondrán su confianza en el señor ah qué alegría para los que confían en el señor los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos oh señor mi dios has realizado muchas maravillas a nuestro favor son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos no hay nadie como tú si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas no terminaría jamás no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas ahora que me hiciste escuchar finalmente comprendo tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado entonces dije aquí estoy como está escrito acerca de mí en las escrituras me complace hacer tu voluntad dios mío pues tus enseñanzas están escritas de mi corazón a todo tu pueblo le conté de tu justicia no tuve temor de hablar con libertad como tú bien lo sabes oh señor no oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador a todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable señor no me prives de tus tiernas misericordias que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan pues me rodea las dificultades son demasiadas para contar está la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida suma más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía por favor señor rescátame ven pronto señor y ayúdame que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra que su vergüenza los horrorice porque dijeron ajá ahora sí lo atrapamos pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti que los que aman tu salvación griten una y otra vez el señor es grande en cuanto a mí pobre y necesitado que el señor me tenga en sus pensamientos tú eres mi ayudador y mi salvador oh dios mío no te demores salmo 118 del 1 al 21 den gracias al señor porque él es bueno su fiel amor perdura para siempre que todo israel repita su fiel amor perdura para siempre que los descendientes de arón los sacerdotes repitan su fiel amor perdura para siempre que todos que todos los que temen al señor repitan su fiel amor perdura para siempre en mi angustia oré al señor y el señor me respondió y me liberó el señor está de mi parte por tanto no temeré que me puede hacer un simple mortal así es el señor está de mi parte él me ayudará miraré triunfante a los que me odian es mejor refugiarse en el señor que confiar en la gente es mejor refugiarse en el señor que confiar en príncipes aunque me rodearon naciones hostiles las destruía todas con la autoridad del señor así fue me rodearon y me atacaron pero las destruía todas con la autoridad del señor me rodearon como un enjambre de abejas se enardecieron contra mí como un fuego crepitante pero las destruía todas con la autoridad del señor mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme pero el señor me rescató el señor es mi fuerza y mi canción me ha dado la victoria se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos el fuerte brazo derecho del señor ha hecho proezas gloriosas el fuerte brazo derecho del señor se levanta triunfante el fuerte brazo derecho del señor ha hecho proezas gloriosas no moriré sino que viviré para contar lo que hizo el señor el señor el señor me castigó severamente pero no me dejó morir ábrame las puertas por donde entran los justos y entraré y daré gracias al señor estas puertas conducen a la presencia del señor y los justos entran allí te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria salmos 139 del 1 al 18 oh señor has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí sabes cuando me siento y cuando me levanto conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos me ves cuando viajo y cuando descanso en casa sabes todo lo que hago sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga señor vas delante y detrás de mí pones tu mano de bendición sobre mi cabeza semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí es tan elevado que no puedo entenderlo jamás podría escaparme de tu espíritu jamás podría huir de tu presencia si subo al cielo allí estás tú si desciendo a la tumba allí estás tú si cabalgo sobre las alas de la mañana si habito junto a los océanos más lejanos aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti para ti la noche es tan brillante como el día la oscuridad y la luz son lo mismo para ti tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre gracias por hacerme tan maravillosamente complejo tu fino trabajo es maravilloso lo sé muy bien tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto mientras entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz me viste antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí oh dios no se pueden enumerar ni siquiera puedo contarlos suma más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo salmos 84 del 1 al 12 qué bella es tu morada oh señor de los ejércitos celestiales anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del señor con todo mi ser mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al dios viviente hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar oh señor de los ejércitos celestiales mi rey y mi dios qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas qué alegría para los que reciben su fuerza del señor los que se proponen caminar hasta jerusalén cuando anden por el valle del llanto se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de dios en jerusalén oh señor dios de los ejércitos celestiales oye mi oración escucha oh dios de jacob oh dios mira con favor al rey nuestro escudo muestra bondad a quien has ungido un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar prefiero ser un portero en la casa de mi dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos pues el señor dios es nuestro sol y nuestro escudo él nos da gracia y gloria el señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto oh señor de los ejércitos celestiales que alegría tienen los que confían en ti salmos 51 del 1 al 13 de misericordia de mí oh dios debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados lávame de la culpa hasta que quede limpio y purificame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen contra ti y solo contra ti he pecado he hecho lo que es malo ante tus ojos quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo pues soy pecador de nacimiento así es desde el momento en que me concibió mi madre pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría purifícame de mis pecados y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve devuélveme la alegría deja que me goce ahora que me has quebrantado no sigas mirando mis pecados quita la mancha de mi culpa crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí no me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti salmos 90 del 12 al 17 enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría oh señor vuelve a nosotros hasta cuando tardarás compadécete de tus siervos sácianos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior compensa los años malos con bien permite que tus siervos debemos obrar otra vez que nuestros hijos vean tu gloria y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen si haz que nuestros esfuerzos prosperen salmo 121 del 1 al 8 alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda de aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre Salmos 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré me pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación salmo 23 jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días salmos 43 del 3 al 5 envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen que me lleven a tu monte santo al lugar donde vives allí iré al altar de Dios a Dios mismo la fuente de toda mi alegría te alabaré con mi arpa oh Dios mi Dios porque estoy desanimado porque está tan triste mi corazón pondré mi esperanza en Dios nuevamente lo alabaré mi salvador y mi Dios salmos 46 del 1 al 7 Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad por lo tanto no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar que rujan los océanos y hagan espuma que tiemblen las montañas mientras suben las aguas un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios el hogar sagrado del altísimo Dios habita en esa ciudad no puede ser destruida en cuanto despunte el día Dios la protegerá las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan la voz de Dios truena y la tierra se derrite el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros el Dios de Israel es nuestra fortaleza salmos 48 del 9 al 10 oh Dios meditamos en tu amor inagotable mientras adoramos en tu templo como lo merece tu nombre oh Dios serás alabado hasta los extremos de la tierra tu fuerte mano derecha está llena de victoria salmos 50 14 y 15 haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al altísimo luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria salmos 51 del 1 al 13 de misericordia de mí oh Dios debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen contra ti y solo contra ti he pecado he hecho lo que es malo ante tus ojos quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo pues soy pecador de nacimiento así es desde el momento en que me concibió mi madre pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría purifícame de mis pecados y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve devuélveme la alegría deja que me goce ahora que me has quebrantado no sigas mirando mis pecados quita la mancha de mi culpa crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí no me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti salmos 57 del 1 al 3 de misericordia de mí oh dios de misericordia en ti busco protección me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro clamo al dios altísimo a dios quien cumplirá su propósito para mí él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen mi dios enviará su amor inagotable y su fidelidad salmos 57 del 9 al 11 te daré gracias señor en medio de toda la gente cantaré tus alabanzas entre las naciones pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos tu fidelidad alcanza las nubes exaltado seas oh dios por encima de los cielos más altos que tu gloria brille sobre toda la tierra salmos 59 9 y 10 tú eres mi fuerza espero que me rescates porque tú oh dios eres mi fortaleza en su amor inagotable mi dios estará a mi lado y me dejará mirar triunfante a todos mis enemigos salmos 59 16 y 17 en cuanto a mí yo cantaré de tu poder cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable pues tú has sido mi refugio un lugar seguro cuando estoy angustiado oh fortaleza mía a ti canto alabanzas porque tú oh dios eres mi refugio el dios que me demuestra amor inagotable salmo 61 oh dios escucha mi clamor oye mi oración desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado guíame a la imponente roca de seguridad porque tú eres mi amparo seguro una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme permíteme vivir para siempre en tu santuario a salvo bajo el refugio de tus alas pues has oído mis fotos oh dios me diste una herencia reservada para los que temen tu nombre añade muchos años a la vida del rey que sus años abunden de generación en generación que reine bajo la protección de dios para siempre y que tu amor inagotable y tu fidelidad lo cuiden entonces cantaré alabanzas a tu nombre para siempre mientras cumplo mis votos cada día salmos 62 del 5 al 8 que todo mi ser espere en silencio delante de dios porque en él está mi esperanza solo él es mi roca y mi salvación mi fortaleza donde no seré sacudido mi victoria y mi honor provienen solamente de dios él es mi refugio una roca donde ningún enemigo puede alcanzar me oh pueblo mío confía en dios en todo momento dile lo que hay en tu corazón porque él es nuestro refugio salmo 63 del 1 al 8 oh dios tú eres mi dios de todo corazón te busco mi alma tiene sed de ti todo todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria tu amor inagotable es mejor que la vida misma cuánto te alabo te alabaré mientras viva a ti levantaré mis manos en oración tú me satisfaces más que un suculento banquete te alabaré con cánticos de alegría recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche como eres mi ayudador canto de alegría a la sombra de tus alas me aferro a ti tu fuerte mano derecha me mantiene seguro salmos 64 10 los justos se alegrarán en el señor y en él encontrarán refugio y los que hacen lo correcto lo alabarán salmos 65 qué poderosa alabanza oh dios te pertenece en sion cumpliremos los votos que te hemos hecho porque tú respondes a nuestras oraciones todos nosotros tenemos que acudir a ti aunque nuestros pecados nos abruman tú los perdonas todos cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti aquellos que viven en tus santos atrios qué festejo nos esperan dentro de tu santo templo fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras oh dios nuestro salvador eres la esperanza de todos los que habitan la tierra incluso de los que navegan en mares distantes con tu poder formaste las montañas y te armaste de una fuerza poderosa calmaste los océanos enfurecidos con sus impetuosas olas y silenciaste los gritos de las naciones los que viven en los extremos de la tierra quedan asombrados ante tus maravillas desde donde sale el sol hasta donde se pone tú inspiras gritos de alegría cuidas la tierra y la riegas la enriqueces y la haces fértil el río de dios tiene agua en abundancia proporciona una exuberante cosecha de grano porque así ordenaste que fuera con lluvias empapas la tierra arada disuelves los terrones y nivelas los surcos ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos coronas el año con una copiosa cosecha hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría los prados se visten con rebaños de ovejas y los valles están alfombrados con grano todos gritan y cantan de alegría salmo 66 del 1 al 12 griten alabanzas alegres a dios habitantes de toda la tierra canten de la gloria de su nombre cuéntenle al mundo lo glorioso que es él díganle a dios que imponentes son tus obras tus enemigos se arrastran ante tu gran poder todo lo que hay en la tierra te adorará cantará tus alabanzas aclamando tu nombre con cánticos gloriosos vengan y vean lo que nuestro dios ha hecho los imponentes milagros que realiza a favor de la gente abre un camino seco a través del mar rojo y su pueblo cruzó a pie allí nos alegramos en él pues con su gran poder gobierna para siempre observa cada movimiento de las naciones que ningún rebelde es elevante desafiante que el mundo entero bendiga a nuestro dios y cante sus alabanzas a viva voz nuestra vida está en sus manos y él cuida que nuestros pies no tropiecen nos pusiste esa prueba o dios nos purificaste como se purifica la plata nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud luego colocaste un líder sobre nosotros pasamos por el fuego y por la inundación pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia salmos 2 del 7 al 8 el rey proclama el decreto del señor el señor me dijo tú eres mi hijo hoy he llegado a ser tu padre tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones toda la tierra como posesión tuya salmos 3 del 3 al 8 pero tú oh señor eres un escudo que me rodea eres mi gloria el que sostiene mi cabeza en alto clamé al señor y él me respondió desde su monte santo me acosté y dormí pero me desperté a salvo porque el señor me cuidaba no tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes levántate oh señor rescátame dios mío abofetea todos mis enemigos destroza los dientes de los malvados la victoria proviene de ti oh señor bendice a tu pueblo salmos 4 del 1 al 4 respóndeme cuando clamo a ti oh dios tú que me declaras inocente libérame de mis problemas ten misericordia de mí y escucha mi oración hasta cuando señores arruinarán mi reputación hasta cuando harán acusaciones infundadas contra mí hasta cuando seguirán con sus mentiras de algo pueden estar seguros el señor ha separado para sí a los justos el señor me responderá cuando lo llame no pequen al dejar que el enojo los controle reflexionen durante la noche y quédense en silencio salmos 5 del 1 al 3 oh señor óyeme cuando oro presta atención a mi gemido escucha mi grito de auxilio mi rey y mi dios porque sólo a ti dirijo mi oración señor escucha mi voz por la mañana cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera salmos 5 del 7 al 8 gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa adorar en tu templo con la más profunda reverencia guíame por el camino correcto oh señor o mis enemigos me conquistarán allana tu camino para que yo lo siga salmo 5 del 11 al 12 pero que se alegren todos los que en ti se refugian que canten alegres alabanzas por siempre cúbrelos con tu protección para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría pues tú bendices a los justos oh señor los rodeas con tu escudo de amor salmo 6 del 1 al 9 oh señor no me reprendas en tu enojo ni me disciplines en tu ira ten compasión de mi señor porque soy débil sáname señor porque mis huesos agonizan mi corazón está angustiado cuánto falta oh señor para que me restaures vuelve oh señor y rescátame por tu amor inagotable sálvame pues los muertos no se acuerdan de ti quién puede alabarte desde la tumba estoy agotado de tanto llorar toda la noche inundo mi cama con llanto la empapo con mis lágrimas el dolor me nubla la vista tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos váyanse todos ustedes que hacen el mal porque el señor ha oído mi llanto el señor ha escuchado mi ruego el señor responderá mi oración salmos 8 oh señor señor nuestro tu majestuoso nombre llena la tierra tu gloria es más alta que los cielos a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos la luna y las estrellas que pusiste en su lugar me pregunto que son los simples mortales para que pienses en ellos los seres humanos para que de ellos te ocupes sin embargo los hiciste un poco menor que dios y los coronaste de gloria y honor los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes las aves del cielo los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas oh señor señor nuestro tu majestuoso nombre llena la tierra salmos 9 del 1 al 2 te alabaré señor con todo mi corazón contaré de las cosas maravillosas que has hecho gracias a ti estaré lleno de alegría cantaré alabanzas a tu nombre oh altísimo salmos 12 del 6 al 7 las promesas del señor son puras como la plata refinada en el horno purificada siete veces por lo tanto señor sabemos que protegerás a los oprimidos los guardarás para siempre de esta generación mentirosa no 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 Gracias.